Zona de desmadre La puerta se abre, siempre estarás entretenido Eres bienvenido a la zona de desmadre Zona de desmadre Zona de desmadre es el alimento que te cura la vejez La risa te cura siempre el estrés, echando desmadre con rapidez Puyaca, puyaca que te sana la risa, puyaca, puyaca que te sana la herida Siempre con buen humor, sacando de ti siempre lo mejor Cuando sientas que vales madre, recuerda que siempre una puerta se abre Siempre estarás entretenido, eres bienvenido a la zona de desmadre 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 Sola de desmadre Sola de desmadre es el alimento que te cura la vejez La risa te cura siempre el estrés Echando desmadre O eres bienvenido a la zona de desmadre Sola 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 de desmadre ¡Hola, hola! 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 Son las playas Porque México Tiene una de las mejores playas Bueno, de las mejores playas En Quintana Roo Tenemos Cancún Este Y Miami Pues bueno No es el mismo pedo Las viejas son más o menos Así como las de Quintana Roo También Este No, o sea Muy guapas También como chingos Que no Y después de conocer Miami Dije bueno Ya cumplí uno de mis sueños Después de conocer Miami Cumplí otro de mis sueños Que tenía mucho tiempo De queriéndolo cumplir Conocí nada más Y nada menos Que Disney Porque no se dice Disney No sean pinches nacos Ok No se dice Disney No se dice Disney Ay, hijo de su pinche madre ¿A poco no se me está Escuchando ya la dicción Así ya me dio gringa La chingada Conocí este Excelente parque De diversiones Que es Obviamente conocido A nivel espacial No crees que nada más Lo conocen todo el mundo Lo conocen en Marte Y su chingada madre Este Y pues bueno Llevé a mi hijo A conocer Disney La verdad Eso que ni que O sea Los adultos Nos divertimos Más que los niños Esa es una Realidad Completamente Llevando yo a mi hijo A conocer los personajes De Disney Ay mira papi Mickey La chingada No conoces a aquel pato No, no lo conozco Nomás a Mickey Pues quédate con tu pinche Mickey Yo me fui con todos los personajes Chinga su madre Yo le dije Mica Ahí me lo cuides un rato Y la chingada Porque así habla Más o menos O sea me lo dijo en inglés Pero yo solo le digo en español Ustedes para que Más o menos me entiendan Ahora wey Me tomé mil veces Fotos con las princesas Porque esas princesas O sea los otros Eran botargas wey Las princesas pues Es su cuerpo O sea Si me explico Carne y hueso Ahí estaba la pinche Blancanieves Y la chingada Y a mi me salió Los rabaleros Yo entre Pues queriéndole tirar pedo Le decía Acá está tu manzana Le decía yo Con todo y tamarindo Chinga su madre Si wey Porque ella la probó La manzana así Nada más natural A la sirenita wey No esa pinche sirenita Yo traía un desescamador Así a la pinche Ahorita la desescamamos Esta jija su pinche madre Y quien sabe Que me dijo en inglés Dije no No te preocupes Me gusta un chingo El pescado Chinga su madre Porque pues la sirenita Ha de oler A pescado No creas que nada más Es así como que la No Tiene olor Bueno todas las mujeres Pero la sirenita Toda olía Me explico O sea Bueno no todas las mujeres Wey O sea Ese No sé Que chingados traiga Y que de repente Muchas personas Lo relacionamos con pescado Chinga su madre Muchas No todas Muchas Ok Y pues bueno Este De las cosas que si No me gustaron Son las pinches filas Que tienes que hacer Son las pinches filas De Que te gustan Dos horas wey Dos horas y media Haciendo filas wey Para Ah es que tú no has ido Wey es que me dices Yo que Este Dos horas Y eso que ni que La comida wey Dentro De Disney Es un pedo wey Cuesta un pinche hot dog Una hamburguesa Y unas pinches papas A la francesa 150 dólares Pendejo wey Aquí en Monterrey Compras una pinche vaca Completa wey Comes todo el puto mes Con 150 dólares Carne asada Su chingada madre Ahí eso si Todo le ponen barbecue Todo Todo Oye que un hot dog Barbecue No me le pongas barbecue Aquí es así Si usa chingos Y que unas pinches Unas papas Barbecue Palomitas Barbecue Y que dame un refresco De barbecue Chinga su madre Todo te lo dan de barbecue Algodón de azúcar Barbecue Chinga su madre Todo Y al segundo día Este nos pusimos al tiro Mi vieja Mi vieja Yo porque dije 150 dólares No mamas Hay shows Que no los cobro Aún Así me explico Ay Esas se quedaron Todas Así como que 150 dólares Dije bueno Que podemos hacer Lonches De ensalada De pollo Bueno Pero eso si Yo me lleve La pinche ensalada De pollo Si una pinche salchicha Te la venden En 100 dólares El pollo 1300 dólares Y la chinga Que chinga su madre Con toda la mayonesa Me la lleve para allá Lo escondí con madre Mayonesa Mamalona Un pinche paisa Me reconoció Ah bueno Eso si El refresco De dos litros Así Tamaño familiar Chinga su madre Por un lado Un paisa me reconoció Por allá Me dijo Oye wey No seas pendejo Aquí Al igual que tú Este Yo estaba igual que tú Pero aquí no pasa nada Aquí tú puedes meter la comida Al parque Te dan chanza Y la chinga Dije A huevo Chinga su madre Al día siguiente Mandé por Este En Uber A ver si de Miami Para acá En Uber Por carne en la San Juan Un pinche chizarrón De la Ramos Y la chinga Iba ahí entrando Con mi asador Chinga su madre Y le dije Olvídese del barque Del barbeque putos Aquí pura pinche Carne de vaca Y carne de toro Y carne de ñu Y de león Y la chinga Regio al fin de cuentas Wey Pero yo hice mi carne asada Ahí enfrente Los paisanos se me arrimaban Eh wey Un taquito Chingate pendejo Echate un joto con barbeque Chinga su madre Así Me comí Una vaca completa Y wey Con mil pinches Con mil dólares Digo Con ciento cincuenta dólares Comprabas Un solo pinche joto Con unas palomitas Caíate pendejo Regio al fin de cuentas Me la pelaron Estos weyes Han de ver Como quiero el pinche viaje Wey Si nos costó como Cinco mil dólares Y digo Todavía lo voy a pagar Ahí con una tarjeta Que la tengo hasta la madre Pero si Si lo voy a pagar Me vale madre Ya conocí Disney Y les recomiendo Que por favor Mi estimada gente No vayan a comprar comida Allá adentro Métanla ustedes Si te dan chance Una anécdota Y esto es meramente Y es cierto Una anécdota Una anécdota Que me pasó Antes de mandar salud Porque yo iba a mandar salud Uno Fíjate wey Hay gente Hay unos Hay unas Pues chingaderas Que hacen Las personas Dueños Y gerentes Y productores Lo que tú quieras De Disney Que empiezan a convocar A más gente Para que venga Este A trabajar a Disney Está con madre Tú dices Tú ves aquí No que Shevchenko Pues de allá De donde era Shevchenko Wey De no me acuerdo De De Ucrania No que Ibrahimovic De Suecia Y la chingada O sea Te ponen el nombre Y de donde es Pero wey Uno como no habla Su pinche madre inglés Pues empiezas a ver Caras A ver si de repente Y ya después Ya le leía yo Este El nombrecito Para ver si me acercaba A preguntarle Alguna duda Que traía yo De repente Me acerqué Con una señora Y esto es cierto Me acerqué Con una señora Que el cafet Decía María Así decía María Y abajo decía Azcapotzalco México Dije Con madre Wey Me voy a comunicar Con madre Aquí Total me Me acerco yo Y le digo Esto es neta Le digo a la señora Oiga Habla español Y la pinche vieja Me dijo A little Chinga tu madre Poquito No manches Si eres de acá de México Como vas a hablar poquito Minche vieja Andaba yo Gastándome mi poco inglés Que sabía Hija de la chingada De Azcapotzalco México Todavía me dijeran No pues vivo acá Picho Guadalajara Pero estoy allá En Azcapotzalco Por favor señora Como chingado No iba a hablar inglés Me valió madre Y le hablé En español Y el último Nomás decía Ok 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 Chinga tu madre Tú y el ok Ok Oigan Pero bueno Fíjate que Me voy a mandar Voy a mandar saludos Mi estimado Un minuto Un minuto de saludos Ok perfecto Un minutito de saludos Para toda la gente Que nos está viendo Ya en este momento En esta tercera temporada De zona de desmadre Primer programa Obviamente Y ya es tiempo también De presentar A nuestro primer Invitado De esta noche Ok Fíjate que Dice los combos Que traen sodas Papas y hamburguesas Te cuestan Alrededor De 25 dólares Válgame Dios Fíjate no estaba tan mal Salud desde Houston Texas Para mis jefes Que viven en California Familia Cervantes Rosa Dice José Adrián Cervantes Dice Cipri Blanco Te acabamos Te acabamos de perder Mike Ahora harás el programa En inglés Ahí baboso Si no hablo ni español Baboso Fíjate que Dice Armando Villanueva Saludos para toda la banda De Aguascalientes Mike Te esperamos en la Feria Nacional De San Marcos Ojalá que nos inviten Por aquellos rumbos Si eres tan amable Saludos para Vallehermoso Tamaulipas Para mi esposa Isabel Muñiz Que nunca nos perdemos Tu programa Muchas gracias Saludos desde Ah dice Luis Delgado Que anda por allá Saludos desde New York Ay baboso Ahí andamos Excelente Saludos desde Idaho Porque tu inglés Está muy chingón Es que me la vez pasada Dije Idaho Pero es Idaho Pues es que no sabía Como chingón se decía Abraham Dice Abraham Real salud A la sexy A la sexy Vaguita De Escobedo Chingón Oigan Ni dice la raza Que si se nota Que me chingó Una vaca completa Mira nomás Aquí traigo el pinche Y becerro Chingue su madre Aquí está Es el color de la camisa Porque siempre traigo O sea siempre he estado así Siempre he estado así Nada más que como me pongo Camisetas color negra Pues la panza la disimula Pero ahora como traigo Amarillo pollo Ahí está Que su madre Me vale madre Gordito Gordito de amor Damas y caballeros Nuestro padrino De esta tercera temporada Que tengo mucha comunicación con él Nos hablamos a diario Cabrón a diario O sea en la mañana En la mañana En lugar de escribirle A mi hija le escribo Compadre Como has estado Muy bien Me contesta Él se tarda un poquitito En contestar Pero él si me contesta Pero yo todos los días Oye cofa Espero que sea un día Y le mando un Le mando este Un meme de piolín Así de piolín Que tengas un buen día Rada Así le digo yo Damas y caballeros Está con nosotros Nada más y nada menos Que El aplauso que se escuche El rada 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 Radames De Jesús Rada Radames 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 No quedaría aquí Ni que nada Radames 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 Uno que debería De ser el padrino Desde la primera Ay cabrón Dijeron No Si en la tercera Ya En la tercera Oye Estaba oyendo Todo lo que te pasó Ahí en Estados Unidos Con el cubano Y la guayaba Y las vacas Y la lana No mames De ahí podemos sacar Un chingo de material Vente Te invito a mi programa Vente Pásale Pásale pa' acá Vente Pa' acá Este lado ¿Cómo has estado Wey? Bien Trabajando un chingo Bueno No te pregunto ¿Cómo has estado? Porque como nos hablamos Todos los días Machín Machín Este es de las personas Que les mandas un mensaje Y luego luego te contestan ¿Cómo estás? Ajá No que no wey Ahorita le venía yo diciendo A toda la banda Que nos está viendo Le venía yo diciendo Contesta el puto teléfono Nada más quiero saber Que estás bien cabrón No mames Es que wey No estoy yo para contarlo Ni él para saberlo wey Pero hace Hace un año y medio Aproximadamente Me prestó lana wey Entonces ¿Cómo quiere que le conteste wey? Hoy la mamada O sea Cuélgate No te columpees Hijo de tu puta madre No mames ¿Qué onda pinche rames? Venga wey Feliz y contento Estar aquí contigo cabrón Gracias Y bendiciéndote Por todos tus triunfos Cabrón Este programa Y me he enterado Que le has reventado Por todos lados Te lo mereces wey Muchas gracias ¿Qué te digo? Nada más contesta Nada más contesta Que hijo de la vea No mames Oye wey Un chiste son wey Para la raza ¿Qué pedo? ¿De qué pedo? Vamos a armar el pinche desmadre Vamos a armar el pinche desmadre Porque es zona de desmadre Zona de desmadre Cámara Fíjate Yo sé que lo de borrachitos Es algo que caracteriza a Radamés Pero yo creo que en un poquitito más al rato Hacemos algo de borrachitos Más al rato hacemos el de un pinche borrachito Y chingues un mal Así que este wey Me lo sé hasta un chingo Y me gusta un chingo contarlo Y me gusta un chingo Fíjate Fíjate porque hubo gente No sé Creo que tú pusiste en tu publicidad De que iba yo a estar aquí Ok Porque a mí me estuvieron escribiendo Qué chido que vas con Mac Y toda la onda Me pidieron Este es que Llega Pepito al pizarrón Al pizarrón Al salón Al salón Llega y le dice Le dice la maestra Hola Pepito Y Pepito Hola maestra Y al otro día llega y le dice Hola Pepito Dice hola maestra Y al otro día igual Hola Pepito Le dice oiga maestra ¿Por qué siempre me saluda? Hola Pepito Dice porque me imagino Que lo vas de tener así Dice Y al otro día llega Pepito Y le dice la maestra Hola Pepito Hola Esta como el otro día llega Fíjate Las parejas Porque las parejas Ya ves que son Son chingonas las parejas Pero de ser un chingo de cosas Una pareja termina de hacer el amor Y como a las tres horas Se voltea el güey Y le dice a la vieja Mi vida ¿Por qué llevas tres horas Haciéndome cosquillitas en los kiwis? Se voltea Y le dice Es que extraño los míos A ver si no lo entendieron En su casa Una pareja No porque las viejas Son hasta bipolares Solo para que no haya pedo En las redes Ni nada De que digan No que no sé cuánto Que tú ¿Qué traes contra las viejas? No bueno Yo hasta me río De mis desgracias Claro A mí me dijeron ¿Cómo conquistaste a la Wonders? Les dije de putazo Y oye ¿Cómo terminó la relación? De golpe A huevo güey Fíjate la Wonders Fue un pedo La otra vez la vi Después de tres años De no verla La vi con tanto silicón Que le dije Oye el día que te mueras No te van a incinerar Te van a reciclar Es que no ma tanto pinche pedo Que tienen ahí Te digo que es bipolar Mi vieja la de ahora Porque ya no ando con la otra Es gordita Chingona Gordita Yo le digo gordita Bien trudona Bien trudona Sí porque el vientre Sí porque el vientre y la dona La tienen juntas Es un día güey Llegué güey En serio cabrón Y me recibe mi vieja así güey Con un pinche neglillé negro Gordita Dije esta ya se disfrazó De rotoplásica Algo a de querer esta culera Y le digo Me dice Oye Y me veo muy sexy Con este Con este neglillé Ya ves gordita güey Le digo A ver rueda pa' acá Rueda pa' allá Se emputó Y me dijo Qué poca madre Radamés Porque ahora que me acuerdo Me dijiste que cuando nos casáramos Me ibas a poner sirvienta Le dije Sí pero de apodo Chingale a Barrer Si no le llamo a Julián Álvarez ¿Sí o no? Huevo güey Y te digo que son bien bipolares ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro güey Yo creo que Si no es bipolar No son bipolares Porque me dijo Quiero que te largues de la casa Dije cámara Vámonos Pa' que no haya pedo Agarré hice mis maletas Y cuando iba saliendo de la casa Me dice Ojalá que tengas la vida más culera del mundo Y que tu muerte sea Lenta y ojete Le digo ¿Me voy o me quedo? O sea Viene chica la madre O sea güey O sea ¿Quién te entiende? En serio ¿Qué así son güey? Te les descompone el aparato compadre A una pareja Ya no les funciona Ya no les funciona Ni la papaya Ni el Nada Ya no les funciona Ni la banana Nada Y le dice la vieja al güey Oye mi vida Pues conozco un doctor Que es muy bueno Y me dijeron que es muy barato Vamos mi vida Vamos Llegan al consultorio Y le dice la vieja al güey Pasa tú primero Porque tú estás jodido güey Exacto O sea a ti ya no paraguas Exacto Por lo menos yo ahí tengo el hoyo Como hace rato que decías que toda volvía a pescado Está bonito que a las mujeres les huela a pescado Ajá Bájese los pantalones Se baja los pantalones Y empieza el doctor acá güey ¿A cuál voy? Ahí está Ahí está Empieza el doctor acá con el güey acá Ajá 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 Dice no pues si lo puedo curar ¿Cuánto me cobra doctor? Doscientos pesos No mame Cúreme Agarra Le mete una pinche inyección Y aquel como brazo de santo Y sale la pinche vieja feliz Mira mi amor Cómo me puso ¿Cuánto te cobró? Doscientos pesos No hombre a mí me va a cobrar más menos No pues tú estabas más fuerte Ajá Ajá Se mete la pinche vieja doctor Fíjese que ya no me funciona Bájese Le baja los pantalones Y ahí está el güey Viene acá el doctor Viendo a la vieja acá Ajá 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 Una mamada, ¿no? El aplauso para Ramés, que se escuche, chingados, ¿verdad? Y hay chistes bien pinches ingeniosos. Tú lo sabes, tú eres un gran comediante. Muchas gracias. Igual nuestro carnal que va a estar al rato con nosotros también, un gran comediante. Saludo a toda la banda que nos está viendo. Ya también en mi face ya. Sí, chingón. Sí, sí, claro. Para que nos vieran. Sí, entonces, este... Hay chistes de todo. Por ejemplo, ¿te sabes el del sordo que entró a la tienda? Al Seven. No. Entra un sordo. Ajá. A un Seven. Y ahí va, pasando por el pasillo de las papitas y se roba unas papitas. Ajá. Se hace pendejo y cuando va saliendo le dice el policía, señor, que tenga usted buenas tardes. ¿Cuáles papitas, puto? Hay un chiste, hay un chiste, sí. Sí, sí, tú también chíngale. Para que a mí también me... Estaban dos damitas, que ya un poquitito traían alcohol en la cabeza y le dice... Espérame, espérame, espérame. Y le dice un hablar atrás. Ponle un chingadazo, por favor. ¿Qué huele, putos? ¿No se quieren ir a chingar un cafecito? Con su puta madre. Pinche rotoplas, cabrón. ¿A qué le digo rotoplas? O sea, uno está aquí chingándole a ustedes. No, sí, güey. Vamos con las putas. Y la chingada ya te voy chingándole. ¿Cuál pinche rotoplas? ¡Ey! ¡Pinche rotoplas! ¡Pinche rotoplas! Te digo picar más, güey. ¡Sí! Mira nada más. Mira nada más. Estaban poniendo el... Pinche rotoplas. ¿Tú ves que me dijo rotoplas? ¡Me encabronas! Yo te dije a ti. Pero no te digo a ti, güey. Pinche fren. No. ¿Efren? ¡Efrentón! ¡Ah! ¡Cámaras! ¿Ya te llevas? ¡Estás mamando! ¡Estás mamando! ¿O no era para mí? No, cabrón. Ah, ¿para quién eras? Para Daniel. Yo dije que era aquel el rotoplas. No dije que la tira de pistache, güey. O sea, yo no... Entonces déjame un saludo, compadre. Compadre Ramel. ¡Chingada, madre! Hasta que te hagáis algo bueno, compadre. Pero como que era defendista Daniel, güey. A huevo, compadre. Porque aquel no trae micrófono y tú ya... Compadre, Daniel. ¡Ey, güey! No seas foto, ven. Este está como el mudito. Está como el mudito porque estaba un pelado platicando con un mudito. Y le dice el mudito, le dice... ¡Se mamó, ¿eh? No, se es mamón, güey. Pero los muditos tratan de hablar, güey. No, porque... O sea, un mud... No, eso no sé. O sea, el mud... Eso es un mud... Lo que pasa es que el mudito este, como no sabe qué platicar, no decía que no sabe qué decir. ¡Qué su puta madre! No tenía facilidad de palabra. ¡Qué su puta madre! ¡Siéntate, Tito! ¡Oh, chingado, marme! ¿Qué traes? ¿Otra vez vas a vacunar a perros o qué chingado? La madre ya sabe que aquí tengo semen congelado. Es que a dónde voy, me dicen, Tito, hazme un hijo y pues aquí lo traigo congelado. ¡No seas mamón! Para que lo pruebe, compadre. ¡Ah, no, está chido! Lo traigo en una servionza, miren. ¡Tu pinche madre! Vamos a poner esta madre. No tomas, ¿verdad? No, hermano, la verdad es que ya no me meto nada por la cara porque luego me da por putear vieja. ¡Eso, eso, 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 eso! Haces bien, compadre, haces bien. Oye, Tito, entonces traes el servionza, Tito. Compadre, pues es que estamos de aniversario, compadre, de tercera temporada, compadre. Me paro, me siento. Siente ese padre, ese compadre. Quería felicitarlo. Tito, ese ha sido, obviamente, parte importante de primera, segunda y tercera temporada. Ya toda madre. Te hacen cuidado, Tito. Pues su pinche, hemos hecho de todo. De todo. De todo hemos hecho aquí. Muchas gracias. Nada más nos falta hacer, Tito. Aquí tú y yo darnos un beso. De una vez. En el programa. Ah, no se atreve. Ah, bueno. Pero en el programa, o sea. No se atreve. Estamos. No. No se atreve, no. Culo, 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 culo. Estamos hermanos de valor. Después de unos. Sí, de primo, este, nos la chingamos. Ok. Y el vino también. Primero hay que echarle, compadre, para entrar en valor. No te atreves. No te atreves, ¿qué? No te atreves a darle un beso a Mike. No, no, que esperarse, mi compadre, mi compadre. Por eso, ¿por qué nada más ahorita que un beso y algo? Y no sé por qué, pero automáticamente te empecé a ver los labios, güey. Yo me los empecé a mojar ahí. Que no vaya a ser que este pendejo se atreva y valen su madre. Tengo que causar una buena impresión. Exactamente, compadre. Sí, sí. Échale, güey. Pues chingada, madre. Pues es que te haces pendejo y no invita nada. ¿Cómo chingados? Oigan. Y luego, con esto que ando conquistando muchachas y la chingada. Iré, compadre. A la madre. Este es para ti, pero para que eches los estos y los revuelvas. Vale, ya estás. Como no tomas, compadre. Hermano. Pinche tinto, caro. De veras, no, no quieres uno. No, hermanito, no. ¿Cuándo tienes de no tomar? Pues como dos meses. Ah, no sé. ¿Es neta? ¿Es neta no? Sí, güey. Es que lo que pasa es que yo normalmente no tomo, pero cuando tomo... Ah, ok. Pero ya mejor, ya me retiré de las canchas. Ya estoy yendo a American Airlines. Ok. American Airlines. Ya me subo a tribuna y todo. No, pues ese es bueno. Pinches vasitos que se trajo. ¿Tienes van a poner gelatinas aquí? ¿Qué chingados? Pues qué bueno que pienses que son míos, porque si te digo que son de aquí, los vas a regañar a todos. Van a empezar a soltar cabezas aquí por todos lados. Así o más empinados. ¿Qué pasó, güey? Un che productor que hasta la tercera temporada me trajo. Así que más vale que digas que son míos. Yo los voy a hacer un paro aquí a los compas. Porque luego no haya pedo, sí. ¿Tú tomas, Mike? Mande. ¿Tú tomas? No. Bueno, a veces... No, 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 no. O sea, no te voy a chingar. O sea, ¿tú tomas alcohol? Sí. O sea, pero no eres acá de... Ah, o sea, a veces... ¿No te pones como Radamés? El viernes, el viernes me puse bien... ¿Te pusiste? Me pusieron, me pusieron. Saludos para la gente de Ensenada. Ah, me pusieron, güey. No. Ah, poco se le va a subir. Ah, órale. Ah, o sea, se le sube ahí la pinche... Mira nada más el nivel... La osa, compañero. El nivel de hojaldra que es Tito, güey. ¿Por qué? Hazme, por favor, close up acá. Mira el nivel de hojaldra que es Tito. No. ¡Ten más hielo! Este es el de Tito y este es el mío. ¿Vieron? Ya más el pinche... Es que como yo dije que tomaba más... ¡Ya, ya, ya! Como yo dije que tomaba más o menos, me echó poco el hijo de la chica. No, es que el mío trae más hielo. Ah, jatoro. Fíjate, ahorita estaban dos borrachitos ahí en la revolución y ya ves que habían casas, hacían como albergues, güey. Llegaban, les daban su petate y achingaban a su madre. Y los dos borrachitos, pero bien muriéndose de frío, ya andaban. A veces, no mames, mi chico madre. No mames. ¿Qué pasa, es un chico de frío? Si a mí me dijeron que si le meto yo el dedo a usted y tú usted me lo mete a mí, se nos quita el frío. No mames. Sí, pues va. Y se enchufan los dos, güey, ¿no? Después de dos horas, uno de los borrachos se da la vuelta y le saco el dedo al otro pendejo, güey. Y el otro cabrón, ahora puto no descubrí que... Salucita, compadre. Aunque sea agua, compadre, no hay pedo, no pasa nada. Noto porque así nos vale madre, ¿verdad? Sí, güey, sí, sí nos vale madre. Yo tomo blanco. ¡Aso! Bueno, mira, yo soy más machín. Toma blanco, dice. Ay, con su pinche madre. Está muy fuerte este pedo. Oye, no, yo qué pasa que yo ando festejando porque ando con muchacha nueva. Ah, no va a mentir. Ah, huevo. Ando ahí, ya sabes cómo es uno ahí de conquistado. Espérate, compadre, espérate. No te hagas pendejo, tómale. Ah, perdón. Ah, sí. ¿Para qué va que sí toma, compadre? Cálmate, güey. Mira nada más. ¿Cómo se te va a hacer? Un cachete de marrana flaca. Ay, carajo. ¿Sabes qué? Amo tu ano. ¿Tú qué? Amo tu ano. ¿Por qué? Nada más. ¿Amo tu ano? ¿Y el mío? Es una expresión, es una expresión de amor. Es una expresión de amor. Aquí no va a haber besos, pero sí va a haber picadillo. Oye, güey. Amo tu ano. Fíjate. A huevo, güey. A huevo. O sea, es como decirle, te quiero un chingo. Te quiero un chingo, amo tu ano. Chúpame el pito. No. Es una expresión como te quiero de madre. A huevo. Salúdame. Es como salúdame. Salúdame, sí. Como diciendo que hay. Sí, porque. Amo tu ano. No, porque luego hay posiciones sexuales bien chingonas. Ajá. ¿Te sabes la del torero? No. ¿No sabes la del torero? Fíjate. Estábamos, estábamos mi vieja y yo, güey. Me dice, vamos a hacer la posición del torero. Le digo, ¿cómo se hace? Tú súbete al armario. Yo me pongo en la cama. Subo las patas. Tú te avientas. Ok. Dije, va. Se puso en la pinche cama. Puso en las patas, güey. Me subí al armario. Me aviento y la culera le hace. ¡Olé! ¡Olé! Me puse un putazo. Dejé un hoyo en la cama así. ¡Ay! ¿Caíste de cabeza o qué? Ahora no puedo tener la riata grande. O sea. Me la ganó, perdón. ¿Sí te sabes la posición del delfín? A ver, ¿no? Esa es la más chingona. Esa me la enseñó mi norteño querido. Que a ver cuánto te lo traes al norteño. A ver, ya lo traje, güey. ¿Ya lo trajiste? Sí. ¿Te sabes la posición del delfín? Lo bueno es que ves el programa. Y me tocó estar con él, fíjate. Me tocó estar con el norteño. Ah, pues te tocan programas puros chingones. ¡Está vas a comprar eso! Ah, te digo que la posición del delfín. ¿Dónde está el productor? Ah, ahorita vas a ver, hijo. Ahorita vas a ver. Pinche. Te estás cogiendo a tu vieja de aperro. Te equivocas de hoyo y la vieja le hace. Esa es la posición del delfín. Para que se lo aprendan. A ver, oye, que su madre. Like, mijo, like. Arriba los Miami. Arriba los Miami. Los cubanos son chingones, los cubanos, ¿no? Sí. ¿Qué sabes el de cubano que llegó a la autónoma de México? No, no, no. Llega el cubano a la Universidad Autónoma de México. Dice, oye, chico. Fíjate que yo vengo a estudiar la carrera. ¿Está bien? No, sí. Tú sigue platicando, chico. Solamente fue el apuntador. El apuntador. Oye, yo vengo a estudiar la carrera de literatura. Ajá. Si tú estudias la carrera de literatura. Sí, chico, yo quiero estudiar la carrera de literatura. Bueno, ¿me puedes hacer un ejemplo de lo que es la literatura? O, por ejemplo, lo que es la poesía. Ajá. ¿Quiere literatura? Dame un ejemplo de la poesía. Así. Y el cubano, ¿tú quieres que yo te explique un ejemplo de la poesía? Y dice, mira, chico, mi primo Javier va caminando por la calle. Se encuentra un coche abierto con la llave pegada. Se sube al coche, se roba el coche. Llega la poesía y lo mete a la casa. Y dice, no seas pendejo, cabrón. Yo no estoy hablando de esa poesía. Estoy hablando de la poesía que tiene que ver con el poema. ¿Cuál es el poema? Ah, no, ahora el poema es sacar a mi primo de la cárcel. Ahí está el poema, ahí está el poema. Ahí está el poema. Por el culo, no. Por el culo, no. Entonces, ¿por dónde, Ricardo? Está muy bueno. ¿Tú te sabes el chiste del Pocoyo? ¿Poco quién? ¿Del Pocoyo? No. ¿Tampoco yo? Es una mamada que me diga. ¿Sabes el chiste del Chapulín Colorado? ¿Cuál? ¿El Chapulín Colorado? No. Lo sospeché de un principio. ¡Claro, güey! Bien, bien. Bien, güey. Es que también hay chistes bien mamones. Sí, no, hay bien mamones. O sea, hay chistes bien pinches mamones, güey. Un huevo, güey. Estaba, por ejemplo, Andrés Guardado. Ese te lo escuché a ti. ¿Cuál? Andrés Guardado. Ah, claro. Pero no me acuerdo cómo va. Dice que estaba Andrés Guardado y ya después lo dejaron salir. Ay, sí, señora. O sea, estaba Guardado. Estaba Cuauhtémoc Blanco y ya después se le quitó el susto. Estaba Blanco. Estaba viendo el gato con botas y me las quité. Bien, bien. Eso, mira, traes comedia de la chicona. Suena el teléfono en la casa. Disculpe, ¿ahí vive la familia porra? Sí, sí, sí. Sea huevo. Disculpe, hablo a la casa de la familia colorado. Sí, me pasas al chapulín. Suena el teléfono en la casa y con esta. Bueno, aló. ¿Quién habla? Aló. ¿Quién habla? Aló. ¿Quién habla? Aló. Aló. Alonso del tartamudo. Disculpe, hablo a la casa de la familia Silva. Hay uno que les escuché yo en guerra, güey. Que estábamos, Rubén, mi hermano y yo en el hotel. Viendo repeticiones de guerra. Y no me acuerdo quién lo encontró. ¿Qué dicen? Dice, oye, mamá. Sí, dice, oye, mamá, están en la fila de un banco. Y le dice, oye, mamá, es que dicen que yo hablo como ametralladora. ¿Quién, hijo? Este que está acá atrás. Ese lo contó el borrego. Es que era de cubanos, ¿no? Ah, era de cubanos. Dice, oye, chico, ¿saben qué? Que todo molesto, ¿por qué? Porque hay un cabrón que dice que yo hablo como ametralladora. ¿Quién fue? Este que está acá atrás. Y el del hijo, el baterista. Ah, sí. Ese es un chiste mamón, güey. Habla en la casa del baterista. Sí, ¿quién habla? ¿Quién es su hijo? Pásame tu papá. Son chistes muy mamones. Muy mamones. Andas con unos chistes muy mamones. Este que me hace que me acuerda de chistes mamones. Sí, güey, porque no todos son de... No, ya estamos hartos de panoches y pitos. Sí, ya, que métemela. Pues no, mames. Compadre, le duele la cabeza. No, compadre, ahí le va toda. No mames. Ahí no falta el resto. Dice que le va a faltar. Sí, güey. Está como la vieja, el bando que elijo a la vieja. Hasta la voy a chupar tanto que hasta van a salir los niños peinados. Sí, abuelo. Para de mamar que tu lengua raspa. Sí, porque luego, mira, México, México es el mejor país. ¡Ra, ra, ra! ¿Te has fijado que en México es el único país donde en distintas partes del territorio hablan distinto? O sea, te vas a... Donde en distintas partes del territorio hablan distinto. Tú te vas a Mérida, ¿cómo hablan en Mérida? Sí. En Mérida hablan así. ¿Te busco, te busco? ¿No te busco? Sí. Y luego te vas para Acapulco y ¿cómo hablan? ¡Eh, pues, Chilabo, hárate, pues! ¿Quieres volar? Para Chuto, comota, hárate, pues. Y te vienes acá para Monterrey, para el norte. Te voy a arropar y engarre, piche puto. Eso sí, sí. No, a huevo. No todos, ¿eh? No, no todos. Depende donde estés. Exacto. Y luego te vas al Estado de México, ¿cómo hablan? ¡Cámonos, México, te es un pinche panier! ¡Ah, huevo, un chicharrón con pelos más que te porrecho, te lo patele, ¿no quieres un taco puto qué pedo alto puñero o qué? Saca, ya sabes, mira. ¡Fun, fun, papá, yo no! ¿Conoces los perros dálmata? Sí, sí. Los blancos con manchas negras. Sí, porque los negros con manchas blancas son culeros, esos no. Va un güey paseando con su pinche perro dálmata, güey, y uno del Estado de México ve al perro y le dice, ¡Chale, valedón! ¡Te grafitearon a tu perro! Agarra el güey y dice, así es la raza. Sí, pinche gente culera. Sí, son chistes mamones. Sí, estaba como el perro, el perro me acordaba de otro pinche perro. Que no tenía patas. Y llega un compadre y le dice, compadre, ¿y ese perro qué onda? Y me dice, no, pues ahí está, compadre, ¿y cómo se llama? Y dice, pues, ¿para qué le pongo nombre? Y dice, como que él habla y no va a venir. Son chistes crueles. No, pero pues es que... No, hay chistes bien crueles. Ah, sí, bien mamones. ¿Tú sabes qué fue lo primero que dijo Michael Jackson el día que se murió? ¿Lo primero que dijo cuando llegó al cielo? ¿Qué dijo? Y el niño Dios. ¡No, güey! ¡No, güey! Sí, sí fue él, güey. Son chistes culeros, güey. Está bien sobre, compadre. Mira, aquel ya está hasta sufriendo, güey. Mira, ya empezó a sudar. Yo déjame la boca. Estaba un pelado también con su compadre, pero el pelado no tenía brazos. Y dice, compadre, lo que pasa es que pinche raza de aquel lado me está haciendo bullying, compadre. ¿Qué le están diciendo, compadre? Pues que no tengo brazos. Ah, chingada. Sí, compadre. ¿De veras? A ver, señáleme quién es, compadre. Gracias, mamá. Traes comedia de la culera, pero sí traes sí. No, yo a lo que están haciendo los platitos. No, pero es que mira, el mexicano así es, güey. De todos nos reímos. El mexicano, gracias a Dios, nos reímos de nuestras desgracias. Exacto. Jenny Rivera llegó al aeropuerto, le dijeron, Jenny, ¿en qué avión quiere volar? En el que caiga. No seas... ¿Cómo? ¿Qué cayó del cielo una hermosa mañana? ¿Quién cayó? ¿Qué cayó del cielo una hermosa mañana? La Guadalupana. No, pendejo, Jenny Rivera. No, seas mamón, güey. Ahí está, pues él te empieza, yo le sigo. Mira, hablando de Face y saludando a toda nuestra banda, la otra vez estaba yo en Face, me dijeron, chingate un pinche chiste de huachicolero. Le dije, no, ya están muy quemados esos otros. No seas mamón. Los otros más chingones. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Vamos, ahorita les vamos. No les saques. Nada más porque no hay. A ver, ábrete la toma, mijo, que me voy a parar. Fíjate. Estás viendo que la niña es puta, le pones reggaetón, mijo. ¿Cómo quieres? Ah, 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 ah. A huevo, güey. Ahí está. Es más, ¿tienes la de Scooby, tu papá? ¿La tienes ahí? Sí la tienes o no. Porque Scooby, tu papá, esa rola es totalmente sexual. Ajá. ¿Es sexual? Fíjate, córtale. ¿Qué es lo primero que dice esa canción? Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Todas las mujeres con el respeto que me merecen que nos están viendo en este programa, en el mejor programa del mundo mundial, que es el de Mike Salazar. Zona del madre. Zona. Zona del madre. Mira, hasta la tía que está ahí bien atenta. Mira, sin chingar a nadie. Y todas las mujeres aquí presentes y en sus casitas, la primera vez que fueron penetradas, la cosa sonó ra. ¿Sí o no? ¿Sí o no, tía? ¿La neta? Pues yo no sé. ¿Qué onda, tía? ¿O a usted le sonó así? ¿O cómo? O sea, no. La cosa suena ra. ¿No? ¿Qué es Scooby-Doo? No seas pendejo, papá. Dice el otro cabrón, papá. Scooby-Doo es un perro, cabrón. No mames. Si estamos hablando de sexo, si te vas a parchar a una vieja y Scooby-Doo es un perro, ¿qué posición sexual sería? Pues de perro. De a perro, ¿no? Entonces, si la vieja está de a perro, entonces, y la cosa suena ra. Luego cambio de estación, ¿no? ¿O no, jefe? Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Ah, eso sí, espérate, corta. Ahorita me la avientas y hasta hacemos la pinche coreografía. Compadre, ¿tú que tienes cara de pedo asustado? Fíjate. Tú, pinche güerito cagalecha. Ay, voltea para atrás. ¿Y la cara asustada yo? Cambio de escaseo, unos putados en las costillas para que apriete la puñeta. Es que tú no quieres dar a las putazos. Por eso te levantan, puñetas. Bien culero, güey. Neta, mire, a mi jefe que me está viendo aquí. Que se hace pendejo con el celular. Pero fíjate. Y mira, luego mi carnal que está acá en la cámara. Bien atento a la cámara, eso, bien chingón. Pinche gelatina de piña, no mames, güey. Ponte a trabajar, me te vas a ver, güey. Unos putazos en las costillas. En serio. Pégales aquí a las viejas, güey. Ajá. Como si la apretaran con la mano. Entonces es... Scooby-Doo Papá. Ajá. Pum, 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 pum. Ajá. Scooby-Doo Papá. Scooby-Doo Papá. No seas bravo. La largada, la largada es típica, ¿no? ¿Sí o no? No, y se va a ventar toda la rola. Mira, mira, hasta la tía se le hizo el agua a la papaya. ¿Sí o no, tía? La neta, dijo, yo quiero que me hagan Scooby-Doo Papá. Ay, sí, algo. Con todo y el... Gracias, mamá, güey. Ya mejor me callo. Scooby-Doo Papá. Pa. ¿Y tu hermano qué tal? ¿Y qué es Scooby-Doo Papá? Esa canción la baila mucho mi morra, la que traigo, con la que ando saliendo. Ajá. Oye, güey. Acabo de conquistar. Espérate, güey, es que no lo dejamos hablar. Ah, sí, es cierto. No, no, pues está bien, yo porque me acordé con esa canción también. Ya me había hablado madre. ¿Y trae caramelo a tu morra o no? ¿Caramelo? ¿Cómo es eso? ¿O sea una de 19 o no? No, no, no. No, no, trae... O sea, sí es vieja. Josefa. Ok. Sí, trae Josefa. ¿Cómo dicen las Josefas? Sí, sí, sí. ¿Cómo le dicen? Peppa, Peppa. ¿Peppa? Es que me acuerdo con Scooby-Doo Papá, Peppa Pig. Va a ser mamá. Ah, no va. Así no va, pero ahí va. Oye, pues ahí estaba tú, Rames. Y fue su pinche madre con la muchacha. No, hombre, la conocía, la muchacha, vendiendo pan. Ahí de mi compadre, Chon. Vende el pano, Chon. Muy bien, muy bien, ven. Trae comedia creativa. Sí, exactamente. Y de Caturo, eso no es todo. Ella no era nada creativa, como que no estudió. No, porque está bien burrona. De veras. O sea, no, como que no estudió. Está bien burrona la muchacha. Oye, y luego este... Pues ahí estábamos. Y me dice, ay, Tito. Digo, qué guapa, mija, estás ahora. Me dice, ay, ya sé que te dicen tiraleche. Ay, güey, porque así me dicen en el rancho de tiraleche. Dije, sí, mija. Si con tanta leche que te hago, no te hago un hijo, te hago un queso. Porque en el rancho hacemos queso. En el rancho hacemos queso y tiraleche. Porque como ordeño vaca, se me cae la leche, ¿ves? Entonces ahí estaba. Y me dice, ay, Tito. Y me dice, ya viste la blusa que me compré. Dije, ah, está muy bonito. Un escote bien bonito. Digo, pues sí se te crema, mija, porque te está partiendo el pecho. Uno cachondón, ¿verdad, cachondón? Oye, y luego de repente, pues yo... ¿Por qué se sorprende tanto, güey? ¿Por qué? Porque siempre dicen mamás este güey. Oye, y ahí estaba, güey. Y ahí estaba yo con la muchacha y pues trae la etiqueta por fuera. Dije, mija, trae la etiqueta por fuera. Y me dice, ¿me la metes? Por eso me gustas, por golosa. Pero sí, pero guárdate la etiqueta. Primero guárdate la etiqueta. Sí, guárdate la etiqueta, te la meto. Es que tú eres bien pinche directo. Y yo con la muchacha soy más tranquilo porque todos me conquistan acá. Me dicen, ay, donde la leche. Ay, papá. Y luego sí. Y luego ahí estaba y le dije, pues a ver, mija, vámonos, vámonos por ahí al cuatro letras. ¿Al cuatro letras? ¿Cuántos son? No, cinco, vámonos. Es que bueno, es que te estaba fundido un poco. Bien, bien, bien. Es comedia creativa. Sí, bien, bien, bien. Sí, yo pensé que iba a decir, es que el hache es muda, entonces. No, no. Te la cambio. Sí, me iba a cagar de la risa hasta con la boca del estómago así. Oye, ahí estaba, chicas, hasta lo que fui con las pinches muchachas. Ah, pues ahí estaba. Y pues estábamos en el cuarto, llegamos ahí. Ándale, mija, y sobres, ya, ándale. Y beso y beso. Y entre beso y beso, pues asoma el sin hueso. Exactamente. ¿O no? Claro, el sin hueso en el que van, el sin esquinas. El sin esquinas, ¿por qué sin esquinas? Pues es que no tiene esquinas. No tiene esquinas, el medallas. O sea, el puño de, el nudo de globo ese. El puño de globo. Ahí dice, ¿o qué? No, es que así, así se hace. Ah, yo pensé que ahí decía. Nudo de globo. Así se hace. Y la tal de un clasado aquí, ¿cómo se hace, Rame? Así se hace el medallas. Gracias, mamón. Y ahí imagina, así, un mudo que traiga problemas del fundido. Es que me duele el... Ah, no, no puedo hablar de nada. Oye, ¿y lo gotito? ¿Y lo gotito? Ahí está, hijo de su pinche madre. Y pues estábamos duro y dale, duro y dale. ¿Y quién te quiere? ¿Quién te quiere? A huevo. ¿Y quién te quiere? ¿Quién te quiere? Oye, pues ya terminamos y todo el pinche pedo. Y le digo, vija, ¿te gustan los niños? Mijo, sí, Tito, me encantan. Le digo, qué bueno porque se me rompió el condón. ¡Aplausos para Tito! ¿Cómo, chicos? ¡Saludcitos! ¡Aplausos para Tito! 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 ¡No, lo voy a rellenar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, como dice el Rámez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, yo ya con esto nada más, güey! ¿Está bueno el whisky? ¿Está bueno, mijo? ¡Está bueno, güey! ¿Con eso aflocan las nalgas? ¡Échale, échale! ¿Sí? ¿Se aflojan las nalgas? Pues, no sé, tú, porque dices, ya, pues ya no tomas, güey. Ya me dolió mucho, ya, güey. Ya, 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 ya. Así va un chiste, güey. Échame un tequila, que le ponían un billete. ¡Ah, sí, sí, sí! Échátelo, güey. No me acuerdo cómo es. No, hombre, cómo no te vas a acordar. De un güey que salió, salió de la cantina. ¡Ah, sí, sí! Bien pedo. La tinero, tequila, la chingada. Y salió y se quedó dormido en un cofre de un carro, güey. Ajá. Y luego, de repente, iban pasando ahí dos güeyes y la chingada. ¿Cuántos güeyes eran? ¿Sí, dos? ¿Está bien, dos güeyes? Dos. Dos güeyes. Y, total, pues, le bajaban el pantalón y papas, güey. Y, para no ser tan gachos, le ponían ahí un billetito de 100 pesos. ¡Ah, huevo! Y luego, total, para cuando se acordaba y la chingada, veía... Despertaba y veía el billete de 100 pesos. Y se volvía a meter a la cantina, pues, para gastarlo, chingas, mamá. Cantina, échseme tequila doble, por favor. ¡Huevo! Se chingaba otros tequilas dobles, se lo tomaba y luego salía. Y donde mismo se quedaba dormido, güey, en el pinche cofre ahí del carro. Y volvían a pasar así los dos vatos y bajaban el pantalón y papas y le dejaban 100 bolas, güey. Y así, güey, como tres, cuatro veces. Hasta que, de repente, ya, una vez, vi los 100 pesos. Y fue con el cantina. Dijo, oiga, ahora écheme un whisky. Dijo, sí, pero usted. Toma tequila. Dijo, es que ya me está ardiendo el culo. Es vino, es vino. Es vino, es vino. Es vino porque le arde, le arde. Puede haber dicho fundillo, pero... No, no, lo has hecho así. Vamos. Como la vieja que le ofrecieron también whisky. Dijo, no, porque me da problemas las piernas. Ah, le duelen. Dijo, no, se me abren. Ah, güey, ah, güey. Oye, güey. El güey que entra al restaurante, ¿sabes? El güey que llega al restaurante y le dice, oiga, señor gerente, fíjese que yo no comparto con que la gente robe. Ok. Présteme un cubierto, yo huelo el cubierto y le adivino cuál es el menú. Si le adivino cuál es el menú, me invita a comer. Va, me parece justo. Le pasan una cuchara y el güey acá, sopa de coditos. A la chingada. Este, milanesa con papas. Gelatina de melón. ¡Oh, lucha! Agua de limón. ¡Chupa! Le atina. Al otro día llega el güey y dice, podemos hacer lo mismo. Pues, dale, se me hace que tuviste buena suerte ayer. Le pasa la cuchara y el güey crema de frijol, pechuga cordoblú, es que de internacional. Sí, güey, agua de cordoblú. Agua de macadamia. Es agua que es, güey. Y flanapolitano. ¡Ah, de puto! Le atina. Al otro día el güey va a entrar al cabrón y dice, ahora sí me la va a pelar este puto. Agarra la cuchara, se mete a la cocina, le grita a la cocinera. ¡María! Y llega una señora como de este tamaño. ¡Dígame, patrón! ¡Ven, María Yaditza! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué quiere, patrón? Métete esa cuchara por ahí. No, patrón, ¿cómo cree? Métetela por ahí. Luego por el sobaque, luego por los giotes. Métasela por ahí. No, patrón, no me he bañado. Más, mejor, mija. Métaselo por ahí. Agarra la cuchara y... Y su madre sale, le da la cuchara al güey y le dice, a ver, puto, ¿qué comimos hoy? Y el güey agarra la cuchara y le dice... No mames, ¿aquí trabaja María? Las cosas buenas, las cosas buenas raras. Estaba un pelado también sentado en una silla, así tal, mecero en una silla sentado con la pinche mano abajo del fundillo. Del, del, del... Del, del Sinesquina. Del Sinesquina, ¿verdad? Como dice Rafa, del Sinesquina. Ahí estaba el pelado sentado así. Y luego llega, llega un, 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 un cliente, ¿verdad? Y dice... ¿Qué va a querer? Y con la mano así, ¿verdad? No se paraba. No, pues ya me hace el menú. Dame un caldo de res. Un caldo de res. Sí, yo te se lo llevo. Oh, está bueno. Oye, va el pelado ya a la cocina y la chingada y llega con el caldo de res con el dedo adentro. Oh, chinga, chinga. Y dice, pero espérame, pero ¿por qué tenés el dedo ahí adentro? Y dice, ah, es que mire, tengo un pinche uñero con pus. Y me dijo el doctor que lo pusieran algo caliente. Chinga tu madre, pues métete en el culo. Ahí lo traía, pues está en el caldo. Claro, güey. Chinga su madre. Fíjate, ahorita que estaba viendo, ¿cómo se llama? El de allá, el cabeza de Chichi, ¿cómo se llama? Tu gerente de la oficina. Ah, Yurandir. ¿Cómo? Yurandir. Es que dice los apodos, pero la gente no los ve, güey. Yurandir, mira, yo pensé que Radamés estaba de la riata. Yurandir, ahorita que lo vi con cara de Chichi, así, así, en su cabeza. Una vieja se baja del transporte público, güey. Y se baja del transporte público con la Chichi de fuera, güey. Ah, la Chichi. Y ahí va caminando la pinche vieja con la Chichi así. Y le dicen, señora, trae una Chichi de fuera, la pendeja. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Oye, Radam. Dime. Hace poquito escuché uno que ya tiene años que lo contaba. El del restaurante donde servían cosas. ¿Con rima? No, no, no. Que servían cosas. Ay, no mames. Está viral ahí en redes sociales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Puta, qué bueno. Déjame, lo busco porque no me acuerdo cuál es. No te acuerdas, güey. A ver si me lo mandas, ¿qué dices? El que de... Es que mira, neta, no es mamada. Mira, gracias a Dios, Guerra de Chistes cumplió 13 años, güey. ¿13 años? 13 años. Y si tú me dijeras, oye, ¿te acuerdas de todos los chistes que has contado? No. No, no. O sea, no me acuerdo. O si me dices, sí, sé que es uno de que piden este... Chichi de bubíes y de chile. Sí, y se la sirven y toda la onda. Y no sé qué, mamá, pero no, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te sabes el de los norteños que se meten a pedirlo con rima? Ese sí lo ha visto. A ver, échale, pues. Se meten dos... Así, mira, así como Tito, así como... ¡Qué hay! ¡Qué hay! Se meten dos norteños a un restaurante, pero no se dan cuenta que en la entrada del restaurante dice pídalo con rima. Ajá. Y entonces están los dos norteños acá. ¡Mejero! 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 Y nada, güey. Cuando de repente entra un güey de 40 años con una chavita como de 20, se sienta y empieza el güey, ¡mesero, lero, lero! Llega el mesero y le dice, dígame, distinguido caballero, aquí está su mesero para atenderlo con esmero. ¡Oh, la chica! Dice, para mi sobrina Georgina, que es muy fina, tráigale un caldo de gallina. Y para mí, que me llamo José, tráigame una taza de café. ¡Ay, puto! Y agarra los norteños y dice, ¡ay, pues su pinche madre! Ya vi cómo es este pedo, es con rima, ahorita me va a irte culero. Y le agarra y le grita, ¡mesero, lero, lero, culero! Y le dice, ¿qué quiere, pinche ranchero, para mi compadre una carne asada, hijo de la chingada? ¡Ah, huevos! Y para mí, que me llamo Ramón, unos huevos con jamón, mismísimo cabrón. ¡Ay! Y le dice, ¿lo quieres con ensalada, hijo de la chingada? Sí, pero sin vinagre, hijo de tu puta madre. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me hice una que dice, más o menos, dice, agua pasa por mi cate, cate de mi corazón. Anoche soñé que te metí el cabezón. ¡Sopas, perico! Son rimas, rimas, compadre rimas. Son rimas, son rimas, güey, pero todo tiene que ver con... ¡Con panocha, con lo que tú quieras! ¡No, está grosero, rame, chingada madre! Espérate, espérate. Llega una chava, le dan el trabajo a una secretaria. Ajá. ¿No? Y pasa una semana, güey. Y a la semana la manda a llamar el jefe, le dice, ¿cómo le va, Lupita? ¿Cómo va con el trabajo? Pues muy bien, señor, pero yo tengo una queja. ¿Qué pasó, Lupita? La verdad es que estoy sufriendo de acoso sexual. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, pedo! ¿Cómo que acoso sexual? Sí. Lo que pasa es que todos los días a las nueve de la mañana pasa un señor y me hace... ¡Qué rico huele tu pelo! Y yo, la verdad, me siento incómoda. Dice, a ver, espéreme, espéreme, Lupita. O sea, qué rico huele su pelo. Pues eso es un piropo. No, el señor es enano. ¡Ay! Yo no. Yo no. Yo no. Oye, güey, tómale, Rada. Tómale, papá. Agua pura, agua. Y chúpale, papá. Mira, y chúpale, papá. Y chúpale, pichón. Mira, dale gracias a Dios de que ya estoy retirado, pero me cae de mal. Es que si tomara y haces esto en tu programa, nos ponemos una peda. Que la hacemos de cuatro o cinco horas, compadre. ¡Ay, juez su pinche madre! Nos aventamos toda la madrugada como la vieron Verónica Castro con Juan Gabriel. Hasta las seis nos vamos. ¡Ah, te acuerdas de ese programa! ¿Se aventaron a esa más? Y yo me lo aventé hasta las seis, cuarenta y cinco, güey. Bueno, yo lo vi repetido, güey, porque yo todavía no nacía. ¡Ah, sí, compadre! ¡Uy, la bombada! ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? En el ochenta y qué. No, no, espérate, no ofendas. ¿Cuántos años tienes tú? En Moscú, güey. Veintinueve. ¡Me asustas, pendejo! No mames. Soy del ochenta y nueve, güey. O sea, ni el temblor de ochenta y seis sentiste ni nada. No, pues es del ochenta y nueve. ¿Está bien tan lo gozo de su papá? No era ni esto. ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Neta, veintinueve años! ¡Qué chingonero! ¡Saludos, Salud Miguel! ¿Y qué, güey? Yo, no, ¿qué ha pasado? El veinticinco de abril cumplo cuarenta y siete, güey. ¡Ay, carajo! Bien, chico, ¿tú cuánto años tienes? ¡Qué hay! Treinta y cinco, tiene mi compadre. ¡No, treinta y ocho! Voy a cumplir treinta y ocho, soy del ochenta. Eres del ochenta, Tito. Eres del ochenta. ¿Cómo vas a cumplir treinta y ocho? ¡Ah, no, treinta y nueve! Voy a cumplir treinta y ocho, voy a cumplir treinta y nueve. Sí, anda, ya no le den, güey. Cuarenta y siete, entonces. Cuarenta y siete, voy a cumplir. Y empezaste a los... Yo empecé a los cinco años. Y no has tenido para la pinche lavadora buena, mira todos tus pantalones, te los rompen. ¿No has dejado? A los cinco años empezaste, hiciste una película. Una obra de teatro. Bueno, pero hiciste una película, güey. Yo he hecho varias películas. Varios películas. Varios películas. O sea, yo he estado en todos los... En todos los artes. En todos los artes. He estado en cine, televisión, series, novelas, teatro, teatro experimental, teatro musical. ¡Ay, vince! En todos lados. Ahorita ya voy a filmar la tercera, la película de la trilogía del Taxista Caliente. ¿No la has visto ahí en Netflix y en... No, sí, sí la he visto, pero neta. Sí, ya voy por la tercera porque ya fueron un putazo, ahora me voy a chingar otras gordas. Y voy a hacer el... El quién te quiere, quién te quiere. ¡Ah, güey! ¿Quién te quiere, quién te quiere? ¿Y qué es lo que más te ha gustado hacer de toda tu carrera? Todo tiene, todo tiene. Todo tiene su chiste, güey. Lo que más me ha gustado personalmente, así, así, fue una obra de teatro que hice un monólogo que se llamó El diario de un loco, que es la vida de un esquizofrénico y es un monólogo. Entonces, una hora y media hablando solo, pero como pinche loco está... ¿Y así quedan? ¿Así? Sin pelo y sin nada. Si Dios quiere, la llevo a cine, la voy a filmar en Rusia y en México. Y la voy a volver a... ¿A poco sabes hablar ruso? No, pero le vamos a... Pero la rusa. Pero la rusa que está loco. Oye, güey, yo diciendo de pinche con Ericud y este güey en Rusia y la chingada. Sí, sí, hay dos películas. Hay dos películas. Una que se va a hacer en Europa, que es Francia, España e Italia. Y la otra que es en Rusia, porque es la vida del esquizofrénico y es en Rusia esta historia. Y yo orgulloso porque voy a trabajar a Higueras aquí en... Higueras me volvió nomás y viene uno con... ¡Voy para allá, puto! Oye, ¿qué onda Fer? ¿Pasamos con la actividad? No quieres tu actividad, tu carrito de espejero. No quieres... Ahorita anunciamos un show, ábrenos un antro y vámonos tres a la show. ¡Hala chingada! ¿Un antro dónde? Ahorita lo abrimos y ahorita nos presentamos. Chingue su madre, toda la raza que nos está viendo. Que nos pongan dónde quieren ir la gente que está de Monterrey. Nosotros somos tan chingones que nada más necesitamos al Joto de tu hermano y estos tres micrófonos. Nada más. ¿Verdad que son de aquí estos? Ah, no. Estos son míos. Ah, son tuyos, compadre. ¿Son tuyos estos? Oye, ya dijo. Ya nada más te vas a Estados Unidos y ya compraste el micrófono. No, pendejo, no mames. Este hijo de la chingada nada más fue ahí agarré y le hizo... ¡Un, dos, tres! ¡Hingue su madre a la vez! ¡El madrazo! ¡Hasta arriba la birria! ¡Pérate, mamá, espérate! ¡Dannos tantito, culero! Oigan, pasamos a la actividad que tenemos preparada para... ¿Qué actividad hay? ¿Qué actividad? Ah, pero para allá no podemos. Mira, tiene todos para acá. No, no, para allá sí se puede. Hay que voltear la flecha, compadre. Ok, nada más yo puedo ver. Ok, perfecto. Oye, yo nada más te digo una cosa. Yo sí me guacareo, güey. ¿Sí te vomitas? Yo nada más te digo que a mí la primera cosa que me avientas... Eso causa rating, que se vomite. No hay pedo. Yo nada más les digo que yo no me ando con mamada. Y tira putazos también para que sepan. Yo tiro putazos, ya te dije. ¿Quieres guacarear, güey? No hay pedo. No, espérate, espérate. Eso es para que cague tu hermano. Y lo podemos llenar. Oye, güey. No, es que hay duerme un chavo. El del ocho. Oye, güey. Anda bien simple este. Anda bien simple. Muy simple, güey. Está como... Le preguntan a una... ¿Tú sabes qué hace el chavo del ocho en el baño? No. Esperando a que salga la popi. Le preguntan a un niño. Dice, ¿tú cuántas hermanas tienes? Tengo cinco. Y tu mamá le da de comer a las cinco. Dijo, no, como a las dos. Bien, bien. Traes comedia familiar. Saco nada más. Ok. Ah, pinche Carlitos. Juegale tú, pinche. Me cae ese. Dice, me hice otro amor. Me hice otro amor. Ahorita me estoy acordando. Le hice el niño... Bueno, sí. Le hice el niño a su mamá. Le dice, mamá, ¿por qué hacen tantas campañas para usar preservativos? Dice, no sé. Pregúntale a tu papá. Pero no lo conozco. Exacto. Eres un pende. Bien, bien. Hay otro parecido a ese. Hay otro parecido a ese porque estaban dos muchachos platicando. Y le dice una a la otra y dice, hey, tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Preguntarte algo aquí entre nos. Este vestidito que yo traigo me hace ver gorda. Le dijo la amiga, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Esos aretitos que traigo, rojos, me hacen ver morena. Dijo, pues, ¿estás morena? Exacto. Exacto. Hay uno que dice, a ver, mi cabo José Luis, dígame, mi general, ayer no lo vi en la clase de camuflaje. Dice, gracias, mi general. Así, compadre. Así, compadre. Ustedes sabían que en las Islas Canarias no hay canarios. Y que en las Islas Vírgenes pasa lo mismo. No hay canarios. No. Bien. Traes comedia creativa. Ahí hacen equipo de tres. Exacto. Ahí le echan quesito a su ratita. Venga. O sea. Mira, espérate, espérate. No te ofendas porque te dije que en la tina de piña, ¿por qué te ofendes? Es que no lo han visto, la cámara. Es un gordito para la leche. Ay, y tú te ríes. Tú vienes de gelatina de uva, güey, y nadie te dice nada. Oye, güey. A ver, ¿quién se sienta primero, Radamés? Hazte para acá, carnal. ¿Qué pasó? Hazte para acá, por favor. Pero no hagan mamadas. No, güey, no vamos a hacer mamadas. O sea, uno viene a divertirse, no a guacarear. No, te vas a guacarear. Oye, no son animales que piquen ni nada. No sé, güey, ni yo los he visto. Espérame tantito. No, güey, Radam. ¿Qué vas a hacer, Radam? Un chiste, mientras se ponen de acuerdo, voy a contar un chiste para que se concentre. Ah, sí. El ratito se va a contar un chistetito, güey. ¿Viste cómo se le truena la reversa, viste? Se le tronó el cloche a tu hermano, güey. No mames, güey. No, güey, es que me estoy riendo porque no sé dónde ponerte. Vamos a apuntar los ojos. ¿Desde dónde te persinas para que ando por ahí? ¿No sabes qué? ¿No sabes dónde ponerte qué? La venda, güey. Y la persimente para acá. ¡Pinche! Está bien, está bien. No, 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 güey. Cuando te la dejan caer de esa manera, muévete. Frente de Infonavit. Tienes siete metros de frente. Y su patiecito atrás. Chingo de jardín y su patiecito atrás. Pinches objetos que se cortan estos datos, güey. Cámara, pinches culeros. Vas a ver, hijo de la... Ya ves, güey. No, pero... Que no pasa nada, Rada. No pasa nada. ¿Por qué no me avisas para concentrarme, hijo de tu espejela madre, hijo de tu? No, pero... Pero que lo afoques. Me cagas. Ponle la cámara para que sepa de qué está hablando la gente, para que lo conozca. ¿Qué? No, no te lo quites, Rada, Rada. No, no, no me lo voy a quitar, güey. Ya estamos sacando los animalones. No, pero no, güey. Animales no, güey. Neta, neta no, güey. No, espérese, espérese. A ver, espérate. Escóndete, escóndete, escóndete. No he sacado nada, güey. A ver, espérese. Es que... ¿Por qué no me avisas? Chichi, ¿por qué no me avisas? Chichi. A mí me caga eso, güey. Me pongo nervioso no ver las cosas. Y luego este me quiso ponerse animal. Es cariñosa, tranquila, es cariñosa. A ver, déjame. Tóca la de tamancito. Yo no te hago la cabeza. Ahí va. Vas a ver, tía, eh. Ayúdame con el micrófono. Espérate, es que... ¿No son animales? No. La voy a usar de pedestal. Arrastra, cabrón. A ver, espérate, antes de que lo saques, espérate. Ahí voy ya. Ah, cómo mamá. No me sacaste a dar la vuelta. Espérate. ¿Se come? No. O sea, no. No pica. No pica. ¿De qué? ¿Qué tengo que hacer? Ahí va, ponte el micrófono. ¿Pero qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, solamente tentar. O sea, toco nada más. Sí, no te lo vas a comer, güey. Pero con un dedo. Sí, tienes que tocar con un solo dedo. Ah, tú estás chiquillo. Y nada más con un solo dedo hacer esto. Es más, tú vas a estar así y yo te lo voy a poner, güey. O sea, tú vas a sentir y necesitas alivinar. ¿Me lo vas a poner a mí? No, no, no. Te lo voy a poner, sí. Tranquilo, güey. En el dedo. Tranquilo. Has estado en obras de teatro bien chingonas en Europa, en Francia, si no puedes agarrar un pinche animal, tú no. Yo puedo agarrar lo que sea, güey, mientras lo vea. Ah, mientras lo vea. Ah, tienes que verlo. Sí, güey. O sea, tú sí quieres ponme una... Una del pinche desague. No hay pedo, va. Pero sé que es. Me rifo. Pero ¿sabes qué? Sí. Fon, fon. Pero que sepa de así de... Cámara. ¿Sabes por qué me callo? No, no sé que le... Confía en tu compadre. No, es que no confío en él. Si no me contesta el teléfono, ¿qué voy a andar confiando yo en él, güey? Es que anda bien ocupado. Anda en Miami. Anda en Disney. Anda en Disney. Anda en Disney. En Disney. Es Disney. Así, la pronunciación correcta es Disney. Disney. Deja de hacerle a la mamada Disney. Ándale. No vas a saber qué es, güey. Ay, pues su pinche madre. No, espérense. Espérense, güey. No, espérense. Es más, güey. Chale. No, por favor, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni viéndolo, güey. Lo puedo agarrar. No me imagino. Espérate ya. Mira. No, espérense. Oye, yo ni viéndolo puedo agarrarlo. No, espérense. Entonces ya me voy. No, todavía no. Está bien, no. Sentado. No, es que es neta, güey. Por eso, puto. Cálmate. Espérate. No. No, espérense. Por eso, puto. Pueblo, púlalo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es vergato? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Avácese, culero! Sírame jaloneando. Sírame jaloneando. ¿Cuánta la rada? Ahí está. Ahí está. Hacemos como que perdiste ya. Mira, güey. Siento que estamos haciendo más pedo de lo que es. Ok. Pon el dedo. Es que, espérate. No, es que me encabrone. Espérate. Es que ustedes tienen sus fobias. No, no hay nada. Calmado, güey. No voy a hacer, no vamos a hacer algo que te afecte, güey. De ninguna manguera, dijo el bombero. Nunca. Nunca. No, güey. Me tomo porque me encabrono. Y luego este pinche tito o pollito. ¿Cómo se llama ese güey? Este tito. Ay. No, no, yo. Espérate, espérate. Es que. No para nada, culo. Ya, pon el dedo, pon el dedo. Pon el dedo, pon el dedo. ¿En dónde lo pongo? Aquí. Espérate. Como si me fueras a apuntar a mí. Acá estoy, a tu derecha. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí. No pasa nada, no se culé. Listo, pues. Listo. Sí, listo. ¿Qué, petejo? Ahí está, ahí está. Siéntelo, güey. ¿Dónde? Eso es una pinche araña. No, no. Vas a ver, pinche. Mira, su lema ese que dice, no pica la abeja el que en paz la deja. ¿Qué es? Espérate. Tú. Pinche frasco de mostaza. Ahorita vas a ver hijo de la chica. Frasco de mostaza. Allá está el frasco de mostaza. Ahí está. Nada más apúntame. Ahí, ahí, ahí. Todavía no te lo pongo, güey. Ahí está. Apunta. Nada más apunta. Ah, tu dedo, tu dedo. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, güey? Vas a ver. Pinche espejero, ahorita vas a ver. ¿Qué es, güey? Qué manchados van a ver, me caen. Voy a hacer mi programa y los voy a llevar y les voy a poner. Espérate. Cabeza de chichi. Tira el paro, güey. Haz paro. Espérate, a ver. Se anda bien culiado este. Espérate, güey. Espérate. ¿Qué hay? Ahí está ya. Última oportunidad. No me pongas en la cara, jamás. No, la cara no te la voy a poner. Une ya, une ya. ¿Dónde está? ¿Qué es? Ahí está. Pon tú la mano y yo lo voy a hacer. ¿Qué es eso, güey? Ese fue tinto, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo. Espérate, no me toques. Tranquilo, Luis. No me toques. Así me llamo yo. Sí, sí, ya sé. Y ya te conozco. Ya no me llamo Luis. Pero yo sí. Ok, ok. Vas a ver pinches al azar. Ahorita vas a ver. ¡Ay, no se me llamo! ¿Qué pasa? Te mordió tinto, güey. Mira, esto era. Esto era lo que yo te estaba poniendo, güey. Tanto, tanto. ¡Eh, no veas! ¡No veas! ¡No veas, güey! ¡Eh, por eso! Bien, bien jugado, bien jugado. ¡Qué groseros! ¿Cómo le vamos a hacer daño, caballero? De ninguna manguera, no. Como que le pasa... ¡No veas, güey! ¡No veas, bandido! ¡Ah! Ahí está, güey. No, es que, ¿sabes qué? Era una pinche brocha, güey. No, no, güey. Por eso, ¿para qué no me dicen? Pero, ¿a qué le tienes miedo, güey? Platícanos, güey. Siéntate, güey. No, te vas pendejo, sigues tú, güey. ¡Ah, digo yo! ¡Ah, mamón, puto! ¡Este sí le vale madre! ¡Este sí le vale! ¡Oye, güey! Aquí, así no tires el agua. No tires el agua. Así, ahí échale. Hace cuenta que es blanco y así me... Ok. ¿Sí? Este, ¿qué le...? Ah, por lo blanco, güey. Mira, es que es de... Es que también tiene marca. ¡Oy, la mamada! Es del Club Patrón. Es del Club Patrón. Que, por cierto, quiero mandar un saludo muy especial para mi buen amigo Javi, que tú también lo conoces. Ah, cómo no. Abrazo fuerte a Javi Rodríguez. Se sirve el fallecimiento de su padre. Sí, exactamente. Don Javi. Te mandamos un abrazo y te deseamos pronta resignación con todo el corazón y con muchísimo cariño a ti y a toda tu familia. Pronta resignación por el sensible... La sensible pérdida de tu padre. De corazón un abrazo fuerte a parte de todo el equipo de Mike Salazar y toda la raza de Zona de Esmadre. ¿Ok? Pronto nos vemos ahí para darte un abrazo, pues. Échale. Mira, Tito ya se expuso. La pinche. La pinche. La pinche. Ah, ok. Me tiene que... Tú lo puedes, ok. Este... Aprovechando, fuerte aplauso para Iván el Compita que cumplió años el sábado. Que es el propietario del chúfate de Monterrey. Ven, 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 ven tú, pinche. Este... Jarrita de Kool-Aid, ven. Este ya todo le puso a puedo. Machín. Ok. Vente, Rada, güey. Saca... Saca algo, güey. Saca algo de acá. Lo que... Lo que... Hijo de su pinche, madre. Este... Yo que tú, güey. Sí. Lo mandaba a la chingada por tanto pedo que te hizo, güey. No, pero yo no te hice nada malo, tú. No, no, ya sé que... Rada. Pero... Este... Yo te decía todo con cariño. Ahí va. O sea, el mamón, puto. Ahora, güey. Ahora. Vas a... Hace de... Ya picó, ya valió madre. Enséñalo a la cámara, güey. Para que sepan. No van a saber qué chingados es. El dedo. Ok. Ahí está. Mi chingada se quedó... Bueno, pero espérate. Se quedó mudo, Rada. No dice ni madre. Como dice... Así es un medallas, este... Un medallas, este, virgen. Y así ya se la comió. Eh, espérame, calmado. Nada más... ¿Se va a ayudar o no se va a ayudar? O nada más... Yo tengo que adivinar. ¿Cómo que se va a ayudar, güey? O sea, que tú me digas, ¿sabes qué? Pues vuela o, ¿sabes qué? Se come o, ¿sabes qué? No vuela. No vuela. No vuela. No vuela. Si lo avienta alguien... No vuela y no se come. Así estaban dos murciélos. Estaba un murciélago en un alambre, ¿verdad? Ahí estaba parado el pinche... Estaba el pinche murciélago ahí parado. Y luego, este... Llega otro y dice... Hola. Dice, hola. Dice, ¿cómo te llamas? Espérate. ¿Cómo tienes que este me saca de onda, güey? No mames. Murciélago. ¿Y tú? Oto. ¿Oto qué? Oto murciélago. Eso es nomás para relajarme, ¿por qué? Este me... ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que tú... Que tú pon el dedo así, güey. Así. Pon el dedo así. Y tú... Ah, pero es un fierro, ¿no? ¡Oh! Es el de... No se puede hacer así. Para saber qué es. O sea... Ya va a salir este con mamadas. Eso es mamón, güey. ¿Dónde está? Oto. Oto. Oto, oto, oto. ¿Usted es un fierro? Ahí está. Espérate, güey. Espérate. ¡Ay, ingase tu madre! Ese ya no es un fierro, güey. O sí, pero no... A ver. ¡Guácala! ¡No! ¡Se es mamón, pinche Mike! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No! Ya, ya me imagino que tengo su pinche. Dale, güey. Espérate, espérate, tío. Tú vas... Tú puedes... Tú puedes, tú puedes, güey. Tú puedes... Tú puedes... Tú puedes... ¡Namás porque sentí dos! ¡Namás porque sentí dos! Las pinches nalgas de este, güey. ¡Ah, cabrón, ya las conocías! ¡No! Es que le hago así, 102, hasta así. Como que pasé la raya. ¡Ay, raza! ¿Y la otra qué era? ¡Más, ve! ¿Qué era, güey? Yo pensé que era una... La riata, una... ¿Una riata de...? Sí. No, 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 güey. ¿Cómo crees, güey? Este pedo... Ni viendo lo sé qué es, cabrón. ¿Qué es? Es para... Para hacer agujeros en... ¿Saca bocados? ¿Saca bocados? O sea, estás comiendo un caldo de pollo y sacas hinche bocados. Se mataron los cacahuates. Saca bocados. Oye, güey. Traías el mismo molde, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ten mamones, güey. No me vayas a pegar, cabrón. Ahí va. Eh, güey. Habla, pinchetito, porque si no hablas... Espérame. Estoy siguiendo acá. ¿No quieres un vasito? Mande. ¿No quieres un vasito? Quiero whisky, güey. Vasito, ¿no? Ah, bueno, bueno. Un vasito de whisky, güey. Pues. Ahí. Lo que entiendas. ¿Hay vasitos de whisky? Espérate. Este es tu whisky. Ten en tu mano. Este es tu whisky. Este es mi whisky. Sí. Chúpale, chúpale. No seas mamón, güey. Si es whisky. Sí, güey. Te lo juro. No, eso no es mamada. Eso no es mamada. Eso es el tuyo. Eso yo no soy manchado. Ah, ese sí. Sí. Ahora sí, sin mamada. Bueno, está listo, mi estimado, auténtico y único, Mike Salazar. Sí, señor. Feliz, feliz, 10. ¡No! 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 No, no está tan peludo de mi compadre. Ya lo conocí. Mira. Dijo, no tiene arriba. No tiene pelo arriba en los huevos menos. Mira, es algo que, bueno, chinga más, es que no se puede decir nada. Tiene dos partes. Levanta el dedo. Levanta el dedo. El puto está bien por aquí. Préstame tu whisky. Ahora sí, porque ahora sí ya viene tu participación. No vas a dejar los mocos, güey. Mira, nada más. Tiene dos texturas. Ajá. ¡No, güey! Espérate, pinche nada. No, 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 no están pegados, güey. No mames. ¡No seas mamón! ¡Nomás lo que es! ¡Nomás lo que es! ¡Nomás lo que es! Mira, mira, espérate, 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 espérate. ¡Nomás lo que es! ¡No! 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 ¡Ya, güey! ¡Eh, no, espérate! ¡Eh, güey! ¡No, que no se saque el piso! ¡No, no! ¡Oh, estamos al aire como crece! ¡No, güey! ¡Ahí está la leche! Mira, nada más lo que es tantito. ¡Nomás, espérate! ¡No! ¡No! ¡Rámen! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Te vas a manchar! ¡Te vas a manchar! ¡Ya te manchaste! ¡Pues de blanco! ¡No sé por qué! ¡Pues de blanco, no sé por qué! ¡No te saques el piso! ¡No, no, no, no! ¡No, ya está! ¡No, no, no! ¡Qué hijo de su pinche madre! ¡Ah! ¡O sea! ¡Para mi pito! ¡Pinche lince! ¡Para qué, güey! ¡Eh! ¡Nomás sentiste los digotes así! ¡No, no, no, no! ¡Es que yo dije! ¡Has de pensar que son los huevos y el pimpín! ¡Yo pensé que era el pinche acá de... 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 de Rada! ¡No, no! ¡Es que le hice así y dije! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, eso iba a ser! ¡No, no, no! ¡Yo no sería tan manchado! ¡Pinche lince! ¡Qué pedo, güey! ¡Yo tampoco, compadre! ¡Es un gato monteno! ¡Eh, güey! ¡Le acabo de meter el dedo, güey! ¡Chingada madre! ¿Qué? ¡Le metí el dedo a ese pan! ¡No, el dedo! ¡Ese es de Don Ochón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Peores cosas me he llevado a la boca! ¡Ah, sí! ¡Y con pelos, qué dices! ¡Étale, güey! ¡Ahí está! ¡Oye, güey! ¡Pinche Rada! ¡No sabías que... ¡No sabías que le culeabas de repente! ¡Ah, sí, güey! ¡Sí! ¡Yo me rifo para lo que quieras! ¡Pero no me tapen los ojos! ¿A poco? ¡No me tapen los ojos! ¡Neta, güey! ¡Está bien, no! ¡Eso es! ¿Cuál es el mío este? ¡Ese! ¡Eso y los toques! ¡Ah, yo los toque! ¡Ah, bueno! ¡Los toques sí me zurran! ¡Eléctricos o fumados! ¡Gracias por decirnos, güey! Porque ¿sabes cuál es el...? ¡Ah, está bueno tu dedo! Porque ¿sabes cuál es el pedo que se los voy a romper? ¡Ah, sí, sí! ¡De plano! ¡Ese pedo y la mentada de madre es lo mismo! ¡No te cuentas! Cuando salen con su mamada de... ¡Tocas! ¡Rompes a chingar a su madre todo el pedo! ¡Tres segundos! ¡Praaa! ¡Cingar a su madre la pinche caja! ¡Con tu y cables, compadre, se los trae! ¡Con eso, madre! ¡Oye, pero luego las cajas están también amarradas que la caja te lleva a la jeta, güey! ¡Así de... ¡Ah, mojo, güey! ¡Tú te hagas de estar calentando el pinche pollo! ¡Ojalá la cara de tu pancá! ¡Tú pinche brazos de Dubalín! ¡Brazos de Dubalín! ¡O sea, pa' todos trajo este güey los estudió antes de llegar! ¡Oye, güey! ¡Ahora sí lo que nos truco el Chenche y lo que no te da miedo! ¡Lo que no te da miedo hacer! ¡Cabeza de Chichi! ¡Llévate los toques a casa de tu chingada madre! ¡Buena onda, por favor! ¡Eh, güey! ¡Ay, el pinche Jarnito Espejer feliz corriendo por todo el puto foro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sé que se me ocurrió! ¡Ahora traigan los toques! ¡Ahora! ¡Cámara culero, eh! ¡Oye, te vas a ver! ¡Usted nada más aguante la vez, eh! ¡Ya te dije! ¡No, no, no! ¡Llévatelo a la superrieta! ¿Para qué quieres? ¡Prefiero comerme un pinche taco de caca de Mike que eso! ¡De plano así, de nada! ¡De nada! ¡No! ¡No, o sea, de nada! ¡O sea, nada de ese de toques! ¡Oye, güey! ¡Lo que sí te gusta y no te da miedo hacer! ¡Lo que sí me gusta y no me da miedo hacer! ¡No! ¡O sea, no te estoy preguntando! ¡Échate! ¡Qué, güey! ¡Un jaja no me dolió! ¡Y en qué su madre! ¡Qué, güey! ¡Vente, Macías! ¡Vente, Macías! ¡Vente, Macías! ¡Vente con Tito, güey! ¡Por qué conmigo! ¡No, vente, puto, pues tú eres el titular! ¡Un jaja! ¿Has jugado jaja no me dolió? ¿Jaja no me dolió? ¿Quién lo busca? ¿No has jugado un jaja? A ver, explícame. Pero esa madre se te va... Ahora, les voy a decir en sus casas, porque este es como los programas que dicen, no lo sigan en sus casas. Esto es en serio, Macías. Sí, la vena, ¿no? ¿La vena? ¡Ay, pedo! Mamás, por favor, en serio, señoras, las que estén en su casa viendo este programa. ¿Ves que de niño te decían, pon la mano y te pegaban? Señora, en serio, no peguen en la mano izquierda. En la mano izquierda tenemos una vena que va conectada al corazón y se puede producir un coágulo y te puedes morir. Entonces, tiene que ser en la derecha. ¿Tú sabes cuál es la vena más importante? La cueca. ¡Ja, ja, ja! Me mataste el chiste. Perdón, güey. Me mataste el chiste. Perdón, güey. Perdón, güey. ¿Sí era ese? Sí, sí era ese. ¿Y tú sabes cuál es el animal que pica más ponzoñoso? ¿El que pica más ponzoñoso? O sea, ¿el animal más ponzoñoso? No. ¿El burro? ¿Por qué? Aguántale un piquete. ¿Tú sabes cuáles son los celos más sabrosos? ¿Los celos más sabrosos cuáles? Cuando se los echas en la cara. ¡Bien, bien, bien! ¡Traes comedia vulgar! ¡Bien! ¡Qué wey tú tal! Así. ¿Ya sabes de qué se trata? Ajá. Bueno. Pero repítelo para la gente que no ha escuchado. Yo te voy a dar un madrazo. Va subiendo. Si tú me dices, jaja, no me dolió, yo pongo mi mano. Ok. Y si yo te digo, jaja, no me dolió, yo te doy en tu madre. ¿A qué nomás hace tantito para acá? Cámara. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, en esta ocasión vamos a ver, jaja, no me dolió. Todo era feliz hasta que el tartamudo pidió un jamón. Ja, ja, jamón. Ja, ja, ja. Y vamos a iniciar con la cuenta regresiva. Se le va. Ayúdenos todos en sus casas. Va encrechendo, ¿no? Va encrechendo. Juan, como Doro, buscando agua, encontró petróleo. Ya cállate, cabrón. No puedo explicar el puto programa. ¡Ay, en verdad! Es momento. O sea, la primera no la vas a dar con todo, güey. No, pues es leve. Ja, ja, no me dolió. ¡A huevo, compadre! ¡A huevo, compadre! Bien, güey. Estuvo muy bien. Ahí va. Ja, ja, no me dolió. Ja, ja, no me dolió. ¡Ja, ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, no me dolió. Pero te culiaste. Es que es lo más cagado que ve, güey. Va apenas dos cagas, no me dolió. Vé, ve su manita. Güey, pues yo soy blanco, güey. Chispale, ¿ya ves? ¡Ah! ¡No! ¡Aguántese, compadre! ¡No se culé! Ja, ja, no me dolió. ¡A huevo, compadre! Échale, mijo. Échale, papá. Un traguillo para que se desapendé que compadre. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¡A huevo! Ahí va. Sin temor a la riata, sin temor. Sigo yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, dale, compadre. Mira la pinche manía que tiene. Es que pinches manos de albañil que tienes tú. Sí, mira los nudillos. Todas callosas. Ah, su madre. Ah, su puta madre. Fui boxeador también. Se me antojaron los chocorroles. Te iba a decir algo, pero sí iba a escuchar muy mamón. No, aguanta, mi compadre, no hay pedo. ¿Oíste boxeador? Bien, bien, bien. Ahí va. A ver, tú pégale, pégale. Ok, va. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No me dolió. No, bebé. Hey, you motherfucker. Ja, ja, ja. No me dolió. ¡Ah, huevo, compadre! ¡Eso son machos! ¡Va por usted, compadre! Ahí va, güey. Échele, pero machín. Si no puede, machín. Machín, porque la que sigue... Dale, dale. ¿Qué es lo que es eso? Ah, se le chingue la horta. Es que a este no le duele nada, güey. ¿Por qué? Ahí va. Le fallé. Ja, ja, no me dolió. Espérame. Ja, ja, vuelvis, va. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jaja, vuelvis. Soy la famada. Échale. Sí. Si que le... Lo a machín o machín o no. Mira la mano como la tiene. ¿Qué dice tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Qué dice? Sí, machín. Poquito, porque... Agarra el micrófono. Compadre. Una más, compadre. Una más pa' que se desquite. Una más pa' que se desquite, compadre. No se culé. Le dolió un poquillo Nada más le voy a decir una cosa Acuérdese que a mí no me va a doler La que viene, viene el doble Entonces mejor di jaja ¿Ya me dolió? Porque si no, mira No, no Como es mi programa Yo te voy a decir Me dolió aquí abajo Me dicen el Don Chiles ¿Jaja te dolió? No, sí, ya me dolió Mira como dejó la pinche mano este güey Yo quiero hacer una cosa A ver si me das permiso Vámonos compadre Porque aquí alguien Aquí alguien te empinó Vámonos compadre Y a ese que te empinó Lo vamos a meter a jugar ¿Me das permiso? Ven acá Jotito Ven acá pinche Joto Ven pinche Joto Ven acá tú pinche Bambi Ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Sí, sí, ¿qué pasa? Ven güey Que pase Ven Ay, 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 Jesús Jálate puto Jálate Jálate Baby Pásale Roel Me Me va a doler a la primera Oye Pero viste como le hizo Me va a doler a la primera Jaja Ya se me está quitando Jaja Jaja Relevo con mi carnal Va Jaja Relevis Sale Pégale tú primero Tú primero pégale No, no, no Yo le pago primero Sale Jaja no me dolió Ay güey ¿Cómo se pega aquí? Así güey Déjenle chicorrioso Bien Jaja no me dolió Jaja no me dolió Jaja No me dolió Y eso que este ya está Usado Jaja no me dolió Ese es machín Eso Jaja no me dolió Ahora puto Jaja no me dolió Échale mijo Pégale machín Me dolió Au Jaja No me dolió Es que este ya está usado güey Jaja ¿Cuál maña? Jaja Ay no la tiné Ay me pegué yo solo Ay Sí me dolió Un poquito Bueno No Es que me pegaste mal No te dolió nada No me dolió Oye está sale A ver ¿Qué pinche mañana En qué mis huevos? Ten como la foto Ahorita vas a pasar tú Pinche Pinche torta de mole Ahorita vas a ver Pásale Pinche torta de mole Échale con todo Una Dos Jaja No me dolió Duvalid Vas tú eh Ay no Espérate No ya 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 No dale 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 Sí 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 Dale Ya no me van a querer en tu familia Ahorita pasas tú Para hacerles el paro ¿Dónde estás gordito? Cajache Dale último Y me duele Vamos a hacer una cosa Ahorita pasas tú Pero en el cachete ¿Va? No 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 porque yo vivo de eso Ay güey Sí Último Jaja No me dolió No pero Por eso Por eso Ya me tiembla la mano Para pegarle Mira Mira cómo estoy poniendo Ay jaja Jaja no me dolió Ahorita vas a ver Chocorrol Mira Oye Y si lo voy pintando A tu hermano De aquí arriba Bronceame Bronceame Vamos bronceando Mira Tómalo Mira Ahí va Ahí va Mira Ya se bronceó Ya se bronceó la mano Ahorita va acá Venga su madre Échale Y por qué dueles tanto güey No dueles Jaja no me dolió ¡Aaah! 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 Mira mira pinchejón Ven tu balín Ven así Che madre Es que si le doy más recio Me va a dar más recio a mí Ese es el pedo ¡Dale machín! ¡Dale machín! ¡Dale machín! ¡Aaah! Má te quiero Señora Este Yo también Es show eh Es show eh Señora yo también Me estás Me estás dando la mano Mira ¡Dale güey! ¡Ah! Son talla Tosoto Así terminamos el programa De Maíz Salazar Muchísimas gracias Esa es una desmada Las cinco de la mañana Con veintitrés minutos ¡Qué dice el público! ¿Qué dice el público? Oye Ya con sueño Ya con sueño ¡Ja ja ja! No murió ¡Ja ja! No vale ¡Échale güey! Ja ja no me dolió No ya Mira No estás viendo No hombre Estás a puntos Trae ¡Dale Jota! ¡Ja ja wey! ¡Ja ja ja! Última Última Ya se le Ya se Ya se le reventó Ya lo Ya lo remoto ¡Ay! ¡Hora que coja su pinche madre! ¿Le puedo dar otro? No ya 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 ¡Otra otra! ¡Ja ja! ¡Eso! ¡Ja ja ya se me durmió! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Ya Ya no le dolió Ya se le durmió ¡Ja ja ja ja! Mira Hazle un grosso Para que veas Que ya tiene hematomas ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! No 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 ya Mira güey Mira Aquí Aquí está morado Mira la vena horta ¡No mames! La horta vena ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Échale Hermano Muy bien güey Eh güey No más que Roel cobra Porque le peguen ¿Sí? Sí Ahora vamos tú y yo ¡Va! 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 Espérate, espérate ¡Chichi! ¡Chichi! ¡No te vayas! ¡Va! 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 Oye tú Rana ¿Y por qué todo? O sea neta sí es bueno para que más ser bueno así de aparte de marazos de para los deditos? No, no ¿No? ¿Manitas calientes? ¿Esas qué? ¿No has jugado? No ¿Que quitan las manos? Ah ok, que le pegas Sí, que tú le pegas O sea para todas estas mamás es decir es bueno Neta no, sí, sí, sin cosas ya de broma Digo, para muchas otras cosas ¿Vencidas y ese pedo también? No, vencidas no No, no estoy... ¡Huevos! ¿Qué? El... El papá de mi compadre le arrastra el pinche camote para ese pedo ¿Tu papá? Para deditos y para vencidas y también ¿Tu papá es machín para eso? Está bien macizo Un saludo a mi... a mi... a mi papá En la próxima temporada vengo por ahí del cuarto programa y traes a tu papá y te vamos a cajar Échale pues Saca una No wey Tranquilo wey Pues es que son unos papelitos Dice compadre pásenme coca con hielos la moja si te rompo la mano Échale una wey y de lo que saques vas a contar un chiste Échale pues Esta dinámica nunca la había yo visto No wey la verdad es que... No esta es... es nueva esta Acabamos nosotros de descubrir el hino Andamos silobando El hino Ay y de Pepito no hay cabrón Y mira... ¿Quién es Pepito? ¿Quién es? Pues cámbiale el nombre ponle José Va bien Traes comedia creativa Gracias Mandan a Pepito por las tortillas wey Ah bueno nada más que lo contamos allá Ok Y no creas que va a hacer cualquier chiste compadre que usted cuente El mamalón Siéntate tu wey Ay yo acá Mandan a Pepito por las tortillas y se tarda 10 horas wey Y a la décima hora pues el papá y la mamá se preocupan no Entonces wey Oye fíjate que Pepito no regresa con las tortillas 10 horas ya me preocupé no te preocupes mujer sale No A buscar el papá Pepito y empieza Pepito Pepito Y de repente en el monte ve a un burro chingándose una burra y Pepito aventándole tortillas Y el pinche burro le daba la burra y la burra recibía Y Pepito Y el burro le daba la burra la burra recibía y Pepito con la tortilla Y llega el papá y le dice oye me pendejo Que haces aventándole tortillas a la burra se voltea y le dice a ver chingate ese chile sin tortilla Echale, güey De lo que saques, güey Dice Andas cagado Se le cayó De Jotitos ¿Qué ha habido? Yo no me sé de Jotos ¿A ti te salen buenos de Jotos? A ti te salen muy bien los de Jotos Sí, cierto Un día voy a venir a hacer un sketch contigo Y tú y yo así, de Jotos De Jotos, sí, ándale pues A un Jotillo Ladies and gentlemen Vamos, sí, caballeros Disculpe, aquí cambian los giros ¿Cuánto me da por este? Ahí está, puta Pero lo contó a la mitad Llego un Jotito A una oficina de correo Aquí cambian los giros ¿Cuánto me da por este? Ahí está, compadre Jotito Pinche vato Estaba un Jotillo Que le habían dicho Que se había muerto Su camarada Y hoy se murió La mamá de la Chuchi La mamá de la Chuchi Dice Ay, compadre ¿Cómo le hago? Dice No, no te preocupes Yo voy a ir a decirle ¿A poco? Sí, yo voy a ir Y que se va corriendo El pinche Jotito Echomar Y va a la casa de la Chuchi Sale, corre, corre, corre Se va corriendo Llega a la casa de la Chuchi Y dice Ay, Chuchi Chuchi Sal, por favor Chuchi, sal Y sale la Chuchi Y dice Pendeja, ¿pero qué te pasa? Si vienes a la corre, corre A la suda y suda Vienes bien, corada ¿Qué te pasó? Dice Ay, pendeja Fíjate que si vengo a la corre, corre A la suda y suda Vengo bien, corada Porque necesito Necesito algo bien importante Y no yo ¿Cómo hacerle? Pendeja Pero si tú y yo Somos bien amigui Siempre nos hemos dicho La verdad Dime, ¿qué te pasa? Dice Ay, manita Es que para mí Es bien difícil Decirte esto Pero te vas a una pregunta Y quiero que me contestes Con la verdad Claro que sí, pendeja ¿Qué te pasa? Si tu mamá Y mi mamá Estuvieran a punto de morirse ¿Quién preferirías Que se muriera? ¿Tu mamá O mi mamá? Ay, pendeja Pues obvio que tu mamá Ah, sí Por culera Se murió la tuya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! Mira, güey Que se escuche Que se escuche ¡Ja, ja! No me dolió Eso Eso, bien Traes comedia de la creativa Pues su pinche madre Mira la base Sigo yo Y luego yo Este te lo voy a dejar a ti, güey No, tú ¿De qué? ¿De Borrachos? Ajá Déjaselo a mi compadre Sí, güey Sí, tú le despartan a eso, compadre Borrachos Te lo dejo a ti Y es que cánta la de Borracho Mi compadre que cánta la de Borracho Y tú cuéntas la de Borracho Borracho de amor Eso, chingón De mar en mar Llega un borracho Llega un borracho A una cantina ¡Ja, ja, ja! No seas, mamá No seas de esas cantinas Que ya sabes No seas, mamá Eh, yo nunca he hecho todo ese pinche pedo, güey Por más cosas Borrachito a la cantina así de ¿Está embarazado el borracho o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me dolió! ¡Órale, puta! ¡Ja, ja, ja! Y la cantinera, hermano La cantinera que atendía ahí el bar, güey Estaba Puta, güey Bien culera No, Arsena Estaba bizcocho Pero arriba de la cantinera decía Sándwich de jamón 25 Sándwich de pollo 50 Masturbación 100 Y el borrachito, güey Hasta su madre Viéndole el pinche letrero así de Disculpe Disculpe, señorita ¿Usted es la que hace las masturbaciones? Y le dice Sí Pues lávese las manos Porque quiero un sándwich de pollo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo peor es que no te lo estaba viendo Las pinches nalgas, este ¡Eh! Eso, madre Sigo yo, güey Dice Este Este no traía nada ¡Ja, ja, ja! ¡No hacías foto! Era el mudo, ¿qué? Ese no traía nada, güey No traía nada Te lo juro No No, ¿verdad? A ver A ver A ver A ver, mamones, eh Aquí no encañen a la gente No engañen a la gente Porque la gente Si va a pensar, güey Que trae algo Y luego no vamos a ver ¿Qué pedo? Ah, no trae nada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! No pensé que si yo traía nada, güey ¡Oye, güey! De animales ¡Chinga, madre! ¿Animales? De animales No, espérame, espérame Yo, güey Es su tercer aniversario Tres whisky Tercera temporada Oye wey Ahí voy yo Iba el pinche león Ahí va Ahí va el león Oye, pinche león caminando así por la selva Y luego de repente Donde iba caminando Se embarró una pinche Garra de caca Y luego de caminando Una pata De pinches animales Hijos de su pinche madre Y huele de madre Y luego se tropezó Porque se tropezó con las cuatro patas Se sentía bambi Y así La pinche melena Ya me la embarré toda de caca Y le dijo al Puma Que era Este José Luis el Puma José Luis No, le dijo al Puma Que era como su Como su insistente personal wey Ah Sí Dijo, ¿sabes qué Puma? Convoca A una junta Ahí donde presenté a Simba Y la mamada Y vamos a mamar Todas las especies de animales que existan en la selva Todos Diles que vamos a tener una junta Nosotros está la madre De no poder salir a caminar a gusto Cabrón Aquí Hoy caminando Y me embarré todo de caca Eso no es posible Aparte son focos de infecciones Estas madres Por chingo de caca De elefantes Y de jirafas Y la chingada Es un pedo No, no, si yo Voy a convocar a todos A todos, wey A todos, a todos Dijo, ¿saben qué? Estaban todos ahí viendo a León Dijo, ¿saben qué? Esto está la madre Me embarré de caca Hoy que salí a caminar De las patas De las manos De todo De mi melena Que fue su pinche madre La melena Pinche melena mamalona De todas partes Y no es posible Por eso Vamos a invertir De sus impuestos Porque pagaron impuestos, wey Sí Vamos a invertir En unas letrinas, cabrón Unas letrinas ¿Sí saben qué son las letrinas, wey? Son así Como vitrinas No, no Sí, pero Le parece el nombre Pero las letrinas Son pozos Para Este Pues que la gente O que Vayan y caguen, ¿no? Entonces Pero dijo Eso sí No va a haber compartidas, wey O sea Si el del pinche El del elefante Es una letrina Para el elefante Y si Para el conejo Y para las pinches Las liebres Y para las hienas Y las chingadas Cada quien tiene su letrina Con amas que no quiero pedos, wey No quiero que se vayan a andar Yo sé que de repente Algunos andan ahí de bronca Pero no quiero Que vayan a andarse peleando Si no la pinche caca Que hagan ustedes Se las embarra en su cara Otra, bueno No hay pedo Oye De repente, wey Iba la pinche El conejillo A su letrina Que decía conejos, eh Por eso lo identificó Y al lado De la letrina Del conejo Estaba La de la pantera, wey Y la pantera Y el conejo Traían pedos, wey Cazaba Estaba el pinche pedo O sea, más bien Traía pedos La pantera Con el conejo Sí, sí, sí Oye, de repente Pues ya se sentó El pinche conejillo Por eso es un lado De la pantera La pantera Estaba leyendo El periódico Y lo volteó a ver Ábreme la toma completa Sí, compadre Y lo volteó a ver Y le dijo La pantera Al conejo ¿Qué hubo? Ah, aquí Aquí andamos ¿Todo bien? Sí, sí, sí Todo bien Aquí echando unas bolitas Porque ya ves que Unas bolitas Tantillo Porque te atraigo mal De estómago Y la chinga Muy bien, muy bien Oye, una pregunta ¿Qué pasó? Lo que tú digas Le dijo ¿Sueltas pelusa? Dijo el conejo No, hijo Pochingo Su madre Ahí está, wey Se limpió Con el pinche conejo Vas tú Dice una gracia A las 5 de la mañana Con 18 minutos Vas tú o voy yo, hermano Échale, compañero Adelante, adelante Vamos a ver Ay, cabrón Esto me lo serviste Bien fuerte, Tito ¿Qué hay? Su pinche madre Me hubiera tomado El pinche servión Así solo Inditos Inditos De inditos De inditos Ay, patrón Estaban dos inditos En la carretera Con un zorrillo Ajá Pidiendo ray Entonces, de repente La indita Le dice al indito Oye, José ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Por qué nos den ray Con el zorrillo? Dice, guártelo Abajo de la falda Dice, y el olor Que se aguanta el zorrillo Jajajajaja Ah, bueno Pídesele, wey Ahí va Ay, ay, ay No, este es tuyo Ya lo dijiste ¿Cuál, wey? Ah, sí De borrachos No, mira Lo metieron dos veces Sí, hay algunos Que se repiten, wey Ah ¿Tú uno de borracho? Ah, ¿me chingó uno de borracho? Sí, no te veo, wey Es igual Ay, compadre Sí, compadre Ahora lo que sé Es dos chiles Es dos chiles Estaba un borrachillo Era el primo del de Radamés Primo del borrachillo de Radamés A ver, wey Y le decía El pinche borrachillo No, ese es apenas usted, compadre Eso sí, mi respeto Estaba un borrachillo Que iban saliendo de una cantina Van dos compadres Así dos borrachillos Iban saliendo de la pinche cantina Oye, y se paran Compadre Esa madre Es la luna o es el sol, compadre Y otro pinche compadre Se la acaba viendo Pinche compadre Ya ni chinga, compadre ¿Qué, compadre? Pues, ¿qué vamos a ver? Pinche luna, compadre O sea, mamón, compadre Ese pinche sol Dice, no mames, compadre Ese es la pinche luna Dice, compadre Ese es el pinche sol Iba saliendo otro pinche borrachillo De la cantina Iba saliendo otro pinche borrachillo Estos dos abrazados ¡Eh, compadre! ¡Eh, pinche compadre! ¡Eh! ¡Ese culé, puto! Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis estimados? Mis estimados Oye, compadre Más una pregunta ¿Es la luna o es el sol? Dice el otro barachillo Y dice No, yo no sé Yo no soy de aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, bien! I like it, I like it De afastas y frasas Sí, güey Sigue, güey De mujeres ¿De mujeres? Es como los Jotos Pero mujeres Y para que infla el nariz compañero siempre he preguntado por qué Se fueron consumiendo Las botesas Pidieron que cantara mis canciones Y yo cantaba las dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba ¿En qué momento iba a pasar? No lo sé, pero iba a pasar, compadre Sí, ya con tres whiskeys a huevo iba a la plaza Vi la oportunidad, se aganchó Se me puso la piel chinita con pez normal ese pedo Compadre, yo desde el principio dije Vamos a esperarnos un poquito y como que ya es momento Qué pendejo, pinche güey De buenas que me lo diste aquí Perdón Oye güey, se sintió como velcro ese pedo Nos raspamos, compadre Nos raspamos, güey Hablando de mujeres Si usted y yo nos vamos a estar besando Hay que llegar a un acuerdo Ah, sí, compadre Se rasuro, se rasuro esto, me rasuro yo Yo creo que yo, compadre Porque usted va a tener más para Para ponerme yo afeitar Oye güey, de mujeres, Rada De mujeres De mujeres De mujeres, Rada Si estás aquí, ¿verdad? Sí, no, no, no Lo que pasa es que a mí no me toca Ah, sí, cierto De mujeres Pues es que la mujer puede estar con un hombre O sea, no necesariamente Exactamente, está la mujer con su marido No tiene que ser una mujer con otra mujer Dos mujeres Y un camino En el panteón Estaba una mujer Que tenía 10 años de haber perdido a su marido Venga Todavía no te supe Todavía no te supe No puede ser La señora, pero a un grito A un solo grito Ay, es que son 10 años Pero cada día te recuerdo Y te extraño más Y a un lado Estaba una señora Que el marido tenía Un solo día De haberse muerto Y estaba así Vienen a contar Cosas ¡Ay! Anda todos a volar Y diles que yo Ay, ay, ay Señora ¿Por qué usted es tan feliz? Si solamente tiene un solo día Que su marido se fue Y yo tengo 10 años Con esta pena ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Dijo Ay, babosa Es la primera vez Que sé dónde está Y quién se lo está comiendo Dijo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Véngase 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 Mi comparecito Radamés Redes sociales De Radamés Por favor El Twitter es Radamés Con tres S's Veinticinco Radamés Con tres S's Veinticinco Ajá El Facebook Radamés De Jesús Ok Y el Instagram Radamés De Jesús Oficial Radamés De Jesús Oficial Ahí están Las redes sociales De Radamés Para que lo sigan Muy pero muy de cerca Y sepan Las siguientes presentaciones Contrataciones En MKS Productions ¡Ay! ¡Ándale! Ya cambió el nombre Pues su pinche madre ¿Entonces cómo es? Agencia Ah, Agencia MKS Agencia MKS Agencia Y Productions Y Productions Siempre sí Sí, ahí el ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano Daniel Salazar Ahí Daniel Pinche Joto Daniel Pinche Joto Así está Así está en Facebook Daniel Pinche Joto Él me va a vender Él te va a vender Él me va a vender A la chingada Junto con el Cabeza de Chichi Si tú nos das permiso Porque tú eres El mero pinche Chipocles No, ya quisiera yo No, se haga pendejo Ya quisiera yo No, sí señor Ahí está MKS Agencia Para que contraten A Radamés de Jusus Para Teatros del Pueblo Yo me llamo Max Salazar Marc Marc Anthony Marc Anthony Max Salazar Teatros del Pueblo Empresariales De todo el business De todo el bifunera Aparte tengo Tengo show para familia Y para O sea, como lo quieran Blanco, rosa, rojo Morado Está pues Ahí están las redes sociales De mi estimadísimo Radamés de Jusus Para que lo sigan De cerquita Por favor Y Tito Por favor Redes sociales Lo mismo que Radamés Estamos en MKS A la madre Redes sociales Es el Mira el teléfono De contrataciones Del show Del Pato Del Pato Y Omar Es el 81 16 12 Que todos De Monterrey De Monterrey Conocen Donde está Citadel Ahí vamos a estar En Teatrópolis Este próximo 18 de abril Con el show Del Pato Y Omar Ahí si vamos a sacar A todos los personajes Que es Lalo El Loco Tito El Ranchero El Pato Omar Carita La neta Se van a pasar Sensacional Para que vayan Y compren Ya sus boletos O lo pueden hacer También Por vía Este En línea En línea Lo pueden hacer Ahí Teatrópolis Punto com Excelente Ahí está La siguiente Presentación De Tito El Ranchero Y sigan Todas las redes Sociales Para que también Sepan Donde están Los próximos Shows De El Tito El Ranchero Y todos Ciudad Juárez Vamos a estar En Ciudad Juárez Chihuahua Pero vamos a estar En junio Pero todavía No sé la fecha Exacto Oigan Y pues bueno Sigan las redes Sociales También de Zona Desmadre El Facebook Oficial Es Zona De Desmadre Oficial Y MKS Agencia También al Facebook De MKS Agencia Y las páginas Oficiales Son las que le estamos Diciendo En este momento Y también Agradecemos a JR Producciones Por la iluminación Del set De Zona De Desmadre JR Producciones Los teléfonos Están apareciendo En pantalla Y las redes sociales También Si usted quiere Si usted quiere Si porque ahí está Si usted quiere Un evento De calidad Y quiere tener El mejor ambiente JR Producciones Lo tiene para usted Pantallas LED Tienen animadores Tienen DJs Tienen audio E iluminación Especialmente Para lo que usted Necesita Así es que JR Producciones Está disponible Para usted Hablen a los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Y pregunten Por disponibilidad Juana Roberto De Anda Los atiende personalmente Que Dios los bendiga Siempre Gracias a ti Por invitarme Que Dios te bendiga Padrino En compañía De Tito Por ser padrinos De esta tercera temporada Que vas a tener Millones de temporadas Te lo deseo De todo corazón Triunfando Igual a mi carnal Que lo conozco Muchas gracias Igualmente Dios bendiga A toda la banda Que nos está viendo A la banda de Monterrey A toda su producción Todo el peor Gracias por la invitación Gracias a Enchufa de Monterrey Que son los del estudio Enchufa de Monterrey Muchas gracias Por siempre estar al pie Enchufa de Monterrey Enchufa de Monterrey Y por favor No te me vayas Pendejo Este Se oye bien raro Se oye bien raro Jaja No me dolió Así le vas a hacer Jaja No me dolió Va de nuevo Por favor Y yo tengo que venir Y yo tengo que firmar acá Rayame el casco Oye Estás viendo Que la niña es puta La metes al ceba Ahí está Radamés De Jesús Firmándonos un casco Como todos los invitados Muchas gracias De corazón A toda la gente Que estuvo En este inicio De esta tercera temporada Muchas muchas gracias Radamés Está terminando De firmar nuestro casco Y Gracias a todos Así nos despedimos Señoras y señores Del programa Del Tito el Ranchero Que hay Cubierto por mi buena Amigo May Salazar En Zona de Desmadre Este programa es suyo Es mío Gracias de ustedes Estamos aquí Así nos despedimos Gracias Esto es Zona de Desmadre Y ay Pero se fue hasta en la tele I'll be that Catch a seat At all events Betts Gats in holsters Girls on shoulders Playboy I told ya Me and Mike's to meet Bruised too much I move too much Step on stage The girls do too much I guess it's cause you run With lame dudes too much We lose my touch Never back If I did Ain't no problem Look at the cat We're the true player that Close the road In the sky Wave inside the side And keep your hands high I like wave inside the side And keep your hands high I like wave inside the side And keep your hands high I like wave inside the side